hola fusiones muchas y muchas fusiones que no nos va a olvidar porque no tenemos ninguna otra cosa que hacer verdad chicos tú que ya te yucari nadie va a quedar contigo así por las antes de nada dejarme comprobar que todo va bien porque puede o puede que no haya cambiado ligeras configuraciones en el live stream y en el resultante vídeo que se guarde porque ayer lo que hicimos de sonido las dos carlos de ring racers es uno de esos juegos que se comen el virrate una cosa loca así que lo he subido un poco el virrate porque lo bajé con todos esos problemas de que se calentaba el ordenador pero ahora como ahora ya no lo he vuelto a subir para que la claridad del vídeo porque hasta ahora digo como los juegos que juego no tienen mucho movimiento tampoco pasa nada no se nota mucho si se nota en ese pero bueno seguro que ahora va bien vamos a tartarus me niego a llamarlo tártaro esta noche no pueden venir todos quién es el mamarracho aquí jico colega que tenemos que subirte tío no contaba con eso pensaba que hoy podéis venir todos de verdad no lo comprobamos que está haciendo aquí jico no me ha enviado ningún mensaje no será tan importante tío hola ay dios no vimos alguna escena en la que dijo que iba a salir ah pensaba que eso fue el día anterior me cago en la renfe hoy era un buen día para ir hoy era un buen día para ir te maldigo no vamos a dejarlo para quieres cocinar algo yukari para mañana o para el domingo el domingo creo que siempre quieren quedar todo el mundo a la madre que le parió hemos pagado a la divina ya joder pagar pana te lo puedes creer que preferimos dejar aquí jico de lado con hay que subirle está el que tiene el nivel más bajo del equipo ahora mismo y si quiere participar en el jefe que tienes un momento pues me temo que sí yo que pensaba que había dejado todos los lazos atados el último día te acuerdas del salto de pollo que intenté hacer sin éxito pues ya he descubierto dónde estaba el error esta vez irá bien echarle alguna salsa o algo para que no se quede seco parece que yukari quiere que cocinemos juntos me das una mano venga es fácil qué remedio toma hagamos algo rico buena suerte eso ya lo veremos tengo mis dudas solamente es tu nivel 2 de 3 no inténtalo pero el caso es que hacen comida distinta en las siguientes veces que quedas con ellos y eso en estas escenas así que puede o puede que no sea mejor el resultado o peor ha descubierto el poder de la salsa a lo mejor funciona eso ya lo veremos a lo mejor ahí estuvo el problema la primera vez no lavarse las manos aunque eso es más sustancia no tiene que ser mejor al final más sabor más esencia he hecho pollo salteado con yukari pues curiosamente la imagen que habéis utilizado es la misma que para el otro plato que no te creas que no me he dado cuenta que si me he quedado pues si me he dado cuenta os tomáis el agua con hielo el plato está sin tocar pero vale pollo salteado delicioso no es y y y y con quien quedamos no esperaba esto esperaba decir que bueno pues a quien llevamos al equipo aquí rico no aparentemente me caguen oigo a la gente hablar oye te has enterado de esa gente que encontraron inconsciente hace poco parece que la mayoría eran parejitas ah pistas para el siguiente jefe ok vale que intentamos hacer suicidios dobles o algo aunque sea descansar eternamente junto a tu mente tiene que tiene su lado romántico como romeo y julieta uff no quita quita de romántico no tiene nada han aparecido parejas inconscientes será cosa de la luna llena ue si si sabes que si ha sonado la primera campana maravilloso no me lo puedo creer ah hoy no se lo que tardaremos en hacer lo de tartarus las claves han terminado por hoy ah te lo puedes creer que no hayamos ido a tartarus ayer con el buen día que hacía porque el puñetero a Kijiko no le salía de los huevos has oído lo de las dos personas que encontraron inconsciente? seguro que muchos dejan de ponerle el ojo a sus parejas de ahora en adelante después de todo uno era un hombre y la otra una mujer ya porque tiene eso que ver con los cuernos a lo mejor si pones los cuernos no te desmayas una circunstancia es la más de incriminatorias en mi opinión guay ¿te has enterado la pareja que encontraron juntos? me temo que si una parte de mi se alegra de que no fuera yo y la otra se muerde envidia ya que nunca he tenido novia maravilloso eeeh uuuh rumores ah luego oh dios con quien podemos quedar siquiera porque teniamos los los vínculos bastante limitados en este momento nadie quería quedar he oído que los estudiantes de este instituto han recaído en la apatía esta vez se trata de parejas que son los mismos que ya cayeron en la apatía antes esta vez se trata de parejas que salían es muy raro espero que no nos pase nada pensaba que te inmunizabas como con el covid una vez que lo pasabas una vez claro que tampoco hay gente que ha caído dos veces da igual unos parejas que se desmayan juntas a la vez muy típico alto ahí eso no es nada habitual y está pasando repetidamente la leche eh si maravilloso el caso es que hay gente que definitivamente me envía mensajes tendremos que quedar con los abuelos cuatro ojos quiere quedar o no pero si hoy teníamos que ir a tartarus no era el momento de hacer estas cosas también podemos quedar con la chiquilla o o eso es todo no se si es el momento no estoy preparado mentalmente lo estaba aplazando en mi mente vamos a quedar con la chiquilla se que podemos quedar con ella en verano también pero que mas da es que me niego eso suponiendo que esta noche de verdad podemos ir a tartarus al final tendría que quedar hoy con no quiero chiquilla sube de nivel vaya lo tuyo tampoco es mucho mejor parece pero da igual yo yo siento que podemos hacer lazos gracias a personas y eso ok es que yo yo explícame pero lo tuyo no es que la última vez si que fueron a tu cumpleaños tus padres o algo de eso que paso lo he soñado debería quedarme con ella hasta que se calme eso no me lo esperaba eso no me lo esperaba eso no me lo esperaba no me lo esperaba no me lo esperaba crees que lo también es 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 posible nunca querrían eso enseñemosles cosas raras a la chiquilla que es lo peor que puede hacer de pasar no seguro que no no seguro que no es y si es no 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 con policía no hace falta que se lo diga directamente a tus padres los cuales no conozco pero vale esto seguro que sale bien parece que maiko confía mucho en mí tengo la sensación de que estamos echando lazos deja de enseñarle cosas raras a la cría por dios o por lo menos oponte vale me he despedido de maiko y he vuelto a la residencia seguro que esto no hace falta que vigilar a la chiquilla ni nada seguro que sabe lo que se hace es hola que aquí jico nos dignas con tu presencia que mierda pasó anoche no falta nadie no le falta yo un payboy veamos que echan en la tele vale 50% de probabilidad desde que se seque la presa si sigue este clima todo el verano hablaríamos de un problema serio interesantísimo a mierda voy a ir a tartaruso y al final entonces mañana no hay instituto no voy a poder coger la bebida gratis en la farmacia pero aún así no voy a retrasarlo más la estadística la tenemos nivel de sobra para que suba antes de antes de o sea en un momento bueno para poder hacer todos los vínculos por ahora así que por perder una bebida no pasa nada si nunca me acuerdo de coger la bebida en la farmacia mientras ayuda nah hablar pero iremos a tartaruso y de verdad no todo el mundo quiere ya se han entrado de las parejas que se han contagiado de la apatía y mi clase no se ha hablado de otra cosa no tengo ni idea de por qué están atacando a parejas en concreto es que no tiene sentido acaso forma parte de algún plan de las sombras las sombras la última vez también atacaron al gente muy y aunque sigo pensando que era por tu culpa porque les atraías a tartarus no la última vez pero bueno ojalá encontremos algo cuando investigamos bueno sea mejor que no nos desanimemos vale pues tú no quieres hablar según se ve últimamente muchas parejas se acaban convirtiendo en perdidos intentaré no presuponer que hacían juntos junto antes de la hora oscura parece como si la siguiente sombra ya estuviera poniéndose en marcha verdad la nevera estar lista arriba el día 30 no sabía se había guardado ya quita que ya queda poco guay 1 2 3 4 5 estamos todos no venga vámonos y todo el mundo puede ir menos mal ahora si esta es la buena a fusionar la adivina al final se las ha apañado la puñetera adivina para que la hayamos pagado para nada me da igual si nunca cuando estoy por mi cuenta voy a leer que me lea las cartas si realmente ah por cierto esto pero si al final nunca realmente hablar con ella solamente sirve para cuando quieres aposta a farmear enemigos raros no debería farmear enemigos raros un poco fuera de cámara pero ah tardaré más tiempo en hacerlo es la única desventaja que salen menos enemigos raros entonces farmearlo es un poco más difícil pero tampoco pasa demasiado se han añadido cartas de arcanos mayores a la hora de barajar ahora tenemos la emperatriz que nos da rs que mierda será resistencia agilidad y suerte si no resistencia es resistencia contra magia no agilidad y suerte de las personas que tengas aumentará en 2 y esto es de todas las personas que tengas en este momento no de la que tengas equipada y el emperador las otras cosas fuerza y magia entonces resistencia es defensa y ya está no que tengas aumentará en 2 también pero es un aumento permanente si te sale esa carta ahora que lo pienso elisabeth ha dicho algo de unos huéspedes que estaban en tártaro ah sí ah desaparecidos sí ya esto ya lo sabemos jugamos al 3 original encontrar a gente y todo eso pero bueno elisabeth tenemos que hablar de todas formas porque tengo que hacer muchas muchas fusiones pude sentir que el poder crece en tu interior por ejemplo los vínculos que has forjado y eso dame cosas gracias nada más luego mirar las solicitudes tengo que hacer qué nivel tengo y por qué solo tengo a yucar en el equipo nivel 20 me pedías un overón ¿verdad? y lo de la moda tenemos que conseguir cuarzo negro pero esto se conseguirá sin duda no pasa nada permanente para el resto del juego suben 2 puntos de estadística 2 puntos no es mucho y solamente puedes conseguir esa carta una vez cada vez que vas a tártaro así que persona de nivel 23 y luego overón que no sé qué nivel pide con macio vale entendido lo voy a guardar solo por si acaso cago la fusión de alguna manera aunque siempre puedo repetirla pero si podemos crear a overón ya no estaría de más eh ¿quién queréis que vaya tartarus de mientras? bienvenido a la sala de velvete vale no sé si hemos hecho algo fuera de cámara para que haga falta registrar no bueno, pues vamos a ver idealmente deberíamos estar a nivel 31 para poder hacer una fusión de la torre supongo que podremos salir con nivel 31 de tartarus hoy a lo mejor overón, nivel 16, vale a ver ¿hay alguna forma de que tengas macio? tenemos cio pero no macio creo que no tengo la carta tampoco borras ¿cómo consigo macio contigo? ah perdón dejadme salir un segundo necesito ver si tengo macio con alguien y si hay a lo mejor algún camino para poder fusionar overón eventualmente con él ¿aprende solo macio él eventualmente? no me he fijado, que tontería puede ser que lo pusiera abajo persona no no ningún macio por aquí pero si lo aprende él mismo entonces da igual a quién fusionemos estaría bien fusionar a Jack Frost en esa fusión para aprender Mabufu y eso Jack Frost como ya aprendió todo lo que tenía que aprender y lo vamos a cambiar enseguida por otro fusionar a Unicornio y Lirim un segundo ay, darme un momento por favor, perdonad ahora fusionamos, sé que no podéis esperar ah si, 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 sé que la persona puede fusionar, o sea, que cuando la fusiona sube de nivel por la arcana y a lo mejor aprende macio directamente y si no siempre podemos utilizarlo pero bueno tener un Sapiro Jack disponible, eh, seguramente, no puede faltar mucho y por qué me habéis dicho que fusione a Unicornio y Lirim no tengo a Unicornio y Lirim da igual, seguramente acabaremos fusionando, voy a completar, voy a completar el registro, o sea, yo por mi cuenta jugando, cuando me juego al juego he completado el registro a excepción de personas de estas que piden enlaces sociales al máximo, o sea, que todo lo que no sea necesariamente enlaces sociales al máximo, lo acabaré haciendo eventualmente, mi meta es completar el registro todo lo que pueda se me olvida buscar por búsqueda de fusión, vale, ya está eh, lo primero, es lo primero, para que no se nos vaya, mira, si Jack O'Lantern está aquí nivel 15, vale Oberon con Jack Frost sí, porque Jack Frost no me hace falta para el Jack O'Lantern, vale, vale Piro Jack, mola más Piro Jack, suena mejor Piro Jack eh, toma porque así puedo tener más buffo y macio en gente, incluso couja, daño de luz no puedes heredar hielo no puedes heredar hielo, pues que te den por saco no utilizo a mi Jack Frost, quiero a alguien con ma hay ciertas personas que no pueden heredar ciertos elementos y como esta persona es débil al hielo, no quiere heredar magias de hielo aunque creo que depende de la persona lo que quiero o no heredar mira, lo macio lo tiene aquí, lo va a prender seguro además, que tontería eh a lo mejor un daño cortante a los enemigos también y una hija ah, ahora ya no prendes luz me hubiera venido a alguien que tenga luz también, pero bueno eso es porque tengo luz en mi Jack Frost le puse luz al Jack Frost, no me acuerdo reducir ataque uuuu autosukukaja, eh esquivar al principio del combate no me parece ninguna tontería, tírale guay, no hay fallo de fusión me llamo Oberon, a ver si lo adivino, esta es mi poder no, el poder del rey de las hadas lo necesito porque me apetezca elisabeth, no porque me apetezca a mi así especialmente ahora mismo bienvenido al equipo, pero si te fusiono con otra persona que no te extrañe aunque te mantendré hasta que consiga el corazoncito es importante conseguir los corazoncitos sobrevivir a oscuridad ¿no te afecta la oscuridad especialmente? daño cortante en medio a un enemigo pero casi, prefiero hacer daño cortante a muchos, por ahora nah, que le den al corte sustenador me quedo el zanei, que no mas mejor tengo a darme del mar de las almas, pues a lo mejor te fusiono directamente, sabes tío, en cuanto entrega la misión que va a ser ahora mismo bienvenido al equipo, puedes irte ya te hemos fusionado, ya hemos cumplido lo nuestro merece la pena le dar lo de sobrevivir a oscuridad, eventualmente para cosas muy concretas o sea, no, por ahora no ¿te puedo ayudar en algo? tengo la cosa cumplida gracias, he completado una solicitud, deja que compruebe una cosa veo que tienes a ver, aunque cumpla los requisitos que especifique, has cumplido las condiciones de esta solicitud llévate esta recompensa, gracias es literalmente el uniforme que llevamos ya con las tías estas, no merece la pena fusión número 2, carro, nivel 22, no podemos hacerla todavía, maravilloso, lo dejamos pa' luego si eso ahora solo falta la nivel 23, no os preocupéis, tenemos que subir Tartarus haremos fusiones al principio y haremos fusiones al final de Tartarus haremos mejores fusiones luego primero hacemos fusiones bajitas para rellenar compendio y luego ya nos molestamos ahora sí, ahora me da un poco igual lo que fusionemos vamos, hazme un limo, vas a usar el Jack Frost para hacer un limo, pero mírale la cara ¿tú crees que merece la pena para esto? quiero guardarlo por una ocasión especial Berith es más bonito toma Mabufo y Kouha necesito heredar lo mayor cantidad de elementos posibles uh, potenciación a hielo y potenciación de congelación sí, estas cosas quiero heredarlas, es un buen combo, congelar esta chetillo tírale y no me falles soy Berith, no temas mi señor, te juro lealtad a ti y solamente a ti, jejeje ¿por qué te ríes al decir eso? no me inspira la mayor de las confianzas uh, esquivar fuego un poco inútil viendo que ya resistes fuego a ver, las habilidades de esquivar creo que no me voy a molestar en heredarlas porque eventualmente está anular fuego y repeler fuego, esto es inútil esquivar aumenta la evasión con reserva de fuego, a ver estaría bien, está bien para la gente, para los compañeros del equipo si ellos deciden, eh, aprender a esquivar algo sí que se lo pondré, porque ellos no se pueden cambiar la persona, pero yo sí que me la puedo cambiar si eventualmente puedo negar o reflejar, pero ahora esquivar es un poco tontería absorber y anular, sí, eso he dicho o reflejar también se podía, ¿no? pero bueno, sí, fusión, 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 muchas fusiones adiós Oberon, bienvenido al equipo, hasta luego mafio, te lo puedes quedar aliento fetido, pensaba que era otro ataque no, nada, es una mierda protección de veneno, ¿quién te crees que somos? autosukukaja, me viene bien esto es bueno sobre todo para las manos doradas a las manos doradas les gusta mucho esquivar si consigues subirte la precisión, pues no está mal y toma todos los elementos y aquí la cosa es heredar cosas útiles por ahora son personas de nivel bajo cuanto más elemento mejor soy pisaca, soy una auténtica belleza me seguro que será interesante seguirte antes de que te devore entero o algo así no sé lo que ha dicho, pero seguro que no bueno vas a prender aliento fetido por tu cuenta Raksasa, bonita persona uy, me gusta especialmente donde he decidido ponerte el pincho que eso hay en el cinturón ehhh ah, tú se me olvida fijarme tú eres de fuerza debería ponerte cosas de fuerza puedo ponerte todos los tipos de ataque de fuerza un segundo Berith ¿no vas a enseñarle Mabufu a este hombre? ah, ¿no aprendes Bufu tú? ¿por qué? tú quieres aprender solamente cosas físicas preferirías a Berith con alguien que pueda prender Mabufu y potenciación de hielo y todo eso, ¿sabes? por la utilidad, vamos no por nada es que si no siento que estoy desperdiciando un poquito eso esa herencia soy principado, la ley y la autoridad deben respetarse ante todo me convertiré en tu fortaleza y defenderé tu honor recarme es revivir a la peña, ¿no? ah tú eres de curación y te he puesto ahí hielo bueno, da igual, el caso es tener elementos ¡uh! dios, ¿cómo es posible que ya matan a Orochi en este juego? sea solo nivel 25 si es una de las últimas personas persona 5 y eso, es el mundo al revés este, comparado el orden de las personas y tú como dejeron no eres una persona de fusión múltiple, colega pero bueno, buen gatico dios, no puedes aprender una mierda ¿hay alguna mejor fusión para ti? sí eh, autosucocaja de nuevo, siempre es útil pfff, ¿qué te pongo, tío? te voy a poner cosas de utilidad porque tampoco es que me haga falta muchísimo arremetida, daño leve o con fusión, que nunca utilizo de eso toma, hinchate gato pero sí, tampoco tengo muchas personas para hacer fusiones muy interesantes ahora mismo, es lo suyo sí, sí, podemos hacer Orochi tempranero, pero Blackfrost mejor seré tu vanguardia peludona y te conduciré a la victoria, miau ¿no teníamos para hacer la fusión de Pirojack? ¿cómo es que no fusionaba Pirojack? ¿en qué estoy pensando? que le den al gato ahora ya no puedo hacer la fusión me cago en... necesitamos ese Pirojack no me acuerdo quién quería hacer esa fusión oh, tendría que mirarlo en la calculadora esa quién estaba disponible para hacer un Pirojack, quiero ese Pirojack pero bueno, mientras tanto, Naga potenciación de hielo y congelación, esto lo quiero heredar todo lo que pueda por el momento ehh... porque hay gente que va a resistir unas cosas y otras no, y lo de siempre voy a sacar a Quimera y Arcángel rápidamente no sé qué, quería dedicar el resto de mi vida a cantar y a bailar, pero supongo que no saldrá bien ahora siento... ah, potenciación de angustia va a cambiar, cámbialo, 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 no quiero eso corte su cena, ordenamos todos los tipos de ataque físico con este pavo eso es bueno... ¡eh! Pirojack ha vuelto, ¿sabes qué? que le den a la Naga ya no me hace falta sacar gente ahora, ¿quieres Garu? sí, ¿por qué no? potenciación de furia, aprendías tú por tu cuenta y potenciación de hielo y congelación, ahora no lo voy a heredar, tú eres de fuego, tío tengo otra gente que puede heredar esas cosas ¿tenemos algo que haga daño a todos los enemigos? corte su accionador, no veo por qué no así te lo digo ahora eres físico, no, ¿sabes qué? espera tengo a menos gente que ataque con disparos ponte disparos porque en cierto es recién y no falles la fusión, gracias soy Lanter, jo, te ilumina el camino, jiji, jo, jo tío, ¿ves como eres un Jack también? porque te llaman Jack o Lanter entiendo que también Jack o Lanter tiene la palabra Jack en el nombre, pero me molaba más Pirojack eres un Pirojack, también te ríes jiji, jo, jo vaya, el vínculo social del arcano del mago te ha bendecido con aún más poder y lo que es mucho más importante de todo esto ah, mira, tenemos la Jackitita también gran, oh, tentador, muy tentador, gran pixi, mola, mira el peinado años 80, tío, no puedes decirle que no a ese tipo de peinado con el pelo a punta ahí vamos para allá ah, ahora me arrepiento de no haber heredado potenciación de congelación con Pirojack porque te lo iba a heredar a ti pero podemos ponerte todas las magias ma, excepto Garu, pero ¿a quién le importa Garu? eeeh y Eiha no es ninguna tontería eeeh, aumentarlo de furia es un poco tontería creo que te voy a poner autosukaja, autosukaja sigue siendo bueno preferiría autotarukaja, seamos perfectamente honestos, pero no está mal tampoco soy gran pixi, no soy nada normal y corriente, te demostraré que hago justicia a mi nombre no eres muy grande, pero sí, vale pero es muy punky y eso es bueno vale, y ahora saquemos cosas de utilidad esto es lo más importante de todo fusionar a Pirojack era primordial por esto ¿por qué no puedo quitar el automático? no puedo quitarlo ah gracias, pero el caso es que me ha dado una nueva teurgia, pero quería ver el diálogo, pero se me ha quedado bloqueado el diálogo automático, no puedo no saltarlo y lo más cachondo es que ni siquiera aparece el diálogo aquí pero bueno, sí, si en tu nuevo potencial o algo así en tu interior tomo una teurgia nueva las teurgias tienen que ver con las personas que tienes así que tenemos a los dos jacks toma nuevo ataque de fusión ¿necesitas algo más? necesito que me repitas lo que me has dicho que no estaba leyendo pero no vamos a ver qué personas tengo y así veo a quiénes saco, necesito ver a quién me resultará útil personas, sólo tengo gran pix y pues no hay mucho que ver tenemos hielo, tenemos fuego, necesito a alguien que tenga viento, necesito a alguien de cuerpo a cuerpo y con eso más o menos puedo ir a tal cual a Tartarus y el resto de personas pues las cogeré por el camino pero saquemos gente útil del compendio de todas maneras sobre todo gente que necesite rellenar su corazoncito primero y más importante, ¿quién tiene que rellenar el corazón? cuando el corazón está vacío es que ya lo hemos llenado, ¿verdad? sí o sea, que da igual aquí me saldría si a alguien le falta el corazón por llenar eso no hace falta, así que eso está hecho, bien entonces, no sé por qué busco más para arriba, no tengo personas de más de nivel 20 y pico Naga, tú eras muy físico, ¿verdad? bienvenido al equipo alguien que tenga viento a ser posible Magaru tú también tienes viento, ¿no Jack? pues bienvenido al equipo también ¿qué dinero tengo? 17.000, vale, ya no me queda muchísimo dinero y tengo que hacer fusiones después no tengo a nadie con... mierda espera, espera, espera oscuridad, ¿tenemos oscuridad? sí, bien me falta luz me falta la luminaria tú también tienes couja ¿qué haría el zorro? esta persona, ¿sí? deberíamos sacarte a ti, pero eres caro, ¿verdad? 6.000 cuando llegamos al final de la torre, el día de hoy la misión de conseguir la escritura que hay al final de los pisos de la torre me da dinero así que puedo permitírmelo momentáneamente, pero ya está ahora tengo todos los elementos necesarios para la venganza eso es todo, pero me ha salido carillo pero mereció la pena con eso y con los rescates podremos remontar algo en lo que la pasta se refiere pero si encontramos algún enemigo dorado no estaría de más tampoco si no hubiera pagado la pitonisa para nada y para que se me olvide otra vez ¿a quién llevamos a Tartarus? Yukari fuera del equipo nada más que por eso ahora sí de estos cuatro mamarrachos elegir tres más bien, más fácil ¿quién no viene? ¿quién no viene con nosotros? de todas formas Tartarus tiene distintos bloques cuando lleguemos al primer semijefe a lo mejor cambio de compañeros adiós Junpei siento que es demasiado fácil sí, no, parece... Junpei, tío, es que es lo que hay alé, pa' dentro parece que ya me hice si se está adaptando bien es un apoyo digno de confianza lo que significa y yo puedo concentrarme en luchar tírale y tú también ay, no sé si os tengo que equipar algún arma vamos a Tartarus y ya lo descubrimos luego cuanto nos subamos más fuertes son nuestros enemigos ten bien presente nuestros puntos fuertes y débiles no me gustaría que nos eliminasen por descuidarnos tú calla y sube de nivel por fin anda que estás muy pa' atrás eh, pues nada, continuemos ya, sí, esta excusa no tiene ningún sentido pero lo que tú digas porque tú lo digas, vale, porque es un RPG, dices, venga idea tonta ¿por qué no sube Yamagishi con nosotros? ¿por qué no sube Fuka con nosotros? que se quede atrás y que le proteja... ¿sabes qué? tendría más sentido eso, que subiéramos todos y se crearan dos grupos un grupo que ataca de frente y otro grupo que protege a Fuka por si acaso nos podemos imaginar que están peleando también para defenderla pero no, se queda aquí, chupando el poste eléctrico a ver si se queda pega eh, te toca elegir los miembros, sí, ya los he elegido puedes decidir con quién luchar en las ubicaciones que permiten bla 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 ya lo sabemos, gracias nos vamos al piso 42, ya ¿tienes un momento? quiero contarte algo que he descubierto acerca de la teurgia ¿el qué? ¿más cosas nuevas? oye eh, voy con un uniforme bueno, creo que sí no se puede usar cuando uno quiera primero tiene que usar... ah, es que nos explicaron lo último que nos explicaron fue cómo hacer las teurgias a buenas horas, mangas verdes las vamos a... las teurgias están increíblemente rotas, ya lo comprobaremos ahora no se puede usar cuando uno quiera, primero hay que... quien la usa tiene que alcanzar un pico emocional dicho de otra manera, solo se puede usar la teurgia tras acumular suficiente tras sentirlo muy fuerte, tras desearlo muy fuerte la forma de acumular esta energía varía dependiendo de la persona Kriyo... la acumula infligiendo estados alterados a enemigos la primera que me dices, ¿eh? lo hacen a posta, lo tienen que hacer a posta y yo la acumula haciendo marín, carín, marín, carín, marín, carín digo estados alterados a los enemigos pero YoKai lo hace cuando... curando a los demás ve probando para ver cómo funciona cada compañero la teurgia es muy poderosa, deberíamos usarla siempre que podamos a ver, congelar también cuenta como estado alterado, spoiler no voy a hacer marín, carín, nadie quiere hacer marín, carín quien demonios hace marín, carín bla bla bla, la teurgia es buena, spameala siento la presencia de alguien más arriba di una planta a la que no hemos llegado aún espero que lo consigamos pronto, rescata a la gente vale, os he equipado cosas, ¿verdad? uh, el traje cómodo estaría bien para sobrevivir pero esos 10 dp son 10 dp para el protagonista, es muy importante toma, sobrevive tú ok las armas de SES tiene que ser lo mejor que tengamos ahora mismo excepto por el bate de pinchos, maravilloso los uniformes, esto, eh, da igual, el uniforme de SES es el más guay y los... estamos bien ah, sí, llevo una viga de acero, fantástico mucho mejor que mi espada oficial de SES esta zona acaba aquí, es un callejón sin salida pero ya deberías poder pasarlo con pruebas, sí, sí, vamos a ello 100% aquí está, mucho cuidado eventualmente tenemos que desbloquear el poder del bañador no sé cuándo, pero más adelante parece que los temblores han cesado ¿estáis todos bien? tampoco era para tanto se ha abierto el camino hacia la escalera ahora podéis seguir avanzando no sabemos lo que nos espera así que ten cuidado pues nos espera un poco más de esta decoración tan bonita, creo muy bien, vamos allá, ¿cómo será la siguiente zona? igual que esta ¿qué te parece? me acuerdo de lo indefensa que me sentía aquí sola eso es bueno lo primero, todo lo que no esté atado al suelo y aunque las manos técnicamente lo están atando al suelo pa' la saca vale esto lo dije la última vez fijaros la cantidad de fragmentos crepusculares que hemos acumulado a base de quedar con la gente las dos primeras veces que venimos a Tartarus no se abren estos cofres ahora se pueden abrir sin problemas podemos farmear fragmentos crepusculares llegados a este punto, creo, si no recuerdo mal así que sin problema ábrelo chaleco antibalas, pues suena bien creo que esta armadura me quedaría con un guante ¿te importa que la use? pues nada más que para no entrar a los menús pa' ti, venga no hay nada mejor que entrenar, pero tampoco digo que no un buen equipamiento por no mirar ni que hace ni comerme la cabeza, sabes, equipando a la gente tampoco es que los enemigos aquí vayan a ser mucho más duros ahora acabamos de verdad con la cantidad de aliados requeridos para el combate y tenemos teurgias esto es mucho más fácil lo cual no quiere decir que tengamos que utilizar ataques de forma aleatoria pero por suerte no se como Misuru es tan rápida yo pensaría que Akihiko sería más rápido o Yukari pero seguramente les afecte Mabufu tienen ataques de fuego poder saber con que ataque te van a atacar ayuda bastante a deducir mágicamente cual puede ser el elemento al que son débiles en otras palabras, si el juego se ha vuelto más fácil aún por si acaso han chetado más a Fuca oh, cierto si no tenemos carta, quiero la carta, gracias aunque si hay arcana, pero obviamente la arcana Amatista, buscamos cuarzo negro que no se nos olvide y no me acuerdo en que pisos estaba ay dios, no sé si me he saltado medio piso no pasa nada peleemos uuuu, fragmento aunque tengamos muchos sigue siendo bonito verlos ah vale, lila y verde seguramente no les afecta ni viento ni cío míralos ah, si sabemos que se afecta hielo pues que estamos pensando ¿por qué me pones una interrogación? marincarín mamufu, gracias seguramente les afecte fuego también parece ser que en este piso Mitsuru va a gastar como una condenada Mitsuru es la última aliada que nos han incorporado, ¿verdad? técnicamente esta es la primera vez que estamos llevando a Mitsuru al combate sin contar con cuando aprendimos las teurgias ah, ay Nigi Mitama la tenemos ya en el compendio, ¿verdad? porque si no me aparecería aquí un mensaje de nuevo, ¿verdad? pero sí, esta zona va a estar muy cheta para Mitsuru el hielo va a ser el rey aquí lo cual me recuerda que debería equiparme alguna persona para que suba pasivamente pero bueno, ¿qué carta tenemos? ¿desconcertar por desconcertar? sí, esta persona la tenemos, o sea que si no me aparece nuevo no la voy a coger prefiero que se guarde mi versión del compendio con mis habilidades que quiero que heré de la gente aprendidas hablando de eso, como vamos a subir no me importaría que suba Grand Pixie, la verdad sube Grand Pixie, Grand Pixie mola siempre me gusta el diseño de Grand Pixie tiene el pelo muy funky va a ser un hadas pelear por ahora farmemos Kouha y Makouha ¿estamos hablando de que os afecta en la oscuridad? tiene pinta si me toca a mí lo uso ay, ¿por qué se está lagueando esto? ¿no lo notáis? que raro, me da algún bajoncillo les afecta la oscuridad ala, pues sí que son débiles, sí voy a gastar bastante para hacer esto, pero merece la pena necesitamos un Maeiga o Maeija o como se llame bueno, no se ha muerto, peor para ti no se ha muerto, peor para ti oh, ves, si pone nuevo, entonces sí para el equipo, no sé qué haces, pero bienvenido es gente que no tenemos que sacar del compendio así que bienvenido por ahora mala quita también tendría prioridad coger personas que ya tengamos literalmente en nuestro inventario porque entonces me dan experiencia para que suban y eso es bueno, muy bueno tengo que mirar que haya explorado todo el piso no sé por qué estoy adelantando tanto oye, mira, esto a ti te estaba buscando de hecho, aquí lo tenemos buenos días, caballero técnicamente rezamos por ti la última vez así que aparece en cada bloque de pisos las debilidades de esta gente son distintas así que prueba y error al máximo prueba y error al máximo a ti por lo menos sabemos que te afecta ¿qué le podrá afectar a la mano? por lo menos recibe daños de ataques de este tipo protagonista voto por luz o oscuridad prueba oh dios, va a colar porque ese ha sido un elemento más raro he tenido mucha potra, mucha mucha potra sobre todo por acertar estaba pensando, luz o oscuridad o físico una de las dos entonces en el siguiente bloque de pisos a lo mejor es físico lo que afecta no te has muerto colega no me hagas estas cosas que necesito tú barajar porque me das buena bonificación de experiencia tío no se hacen esas cosas, no se hacen voy a fallar, lo sabía, son unas mamonas hijo de terrilla ataque normalito seguramente va a huir, que cabrona no ha huido pero esto no me va a dar barajar ahhh dios si me ha dado a barajar mucha suerte ahhh vaya vale, la arcana del mago es literalmente la peor para coger no sé si os habéis dado cuenta una cosa que ha cambiado y esto está chul bueno, está interesante la explosión arcana ahora nos hace falta 5 cartas para hacer la explosión arcana pero ahora tenemos más de 5 arcanos que pueden aparecer lo que quiero decir es que no voy a coger la arcana del mago la arcana del mago es una mierda no quiero un chicle espiritual para que quiero un chicle espiritual si hay una arcana que me sube hay dos arcanas que me suben las estadísticas de las personas y creo que hay una que me sube el nivel de las personas que tenga equipadas no gracias, esta arcana es un poco tontería cogerla limo te cogería, te juro que te cogería pero es que cuando la mano es dorada siempre merece la pena coger la experiencia la mano es dorada es literalmente el único motivo por el que no voy a coger eso pero es que mira mira, hay que subir a Kijiko y a nosotros sé que es un moquete y es precioso y achuchable y besable pero no era su momento he vuelto hacia atrás vale no, aquí no hay nadie prefiero pelear sin desventaja, gracias ¿tú tienes de todo? ¿fuego? o cuerpo a cuerpo o luz hagan sus apuestas seguramente no sea Mabufu pero hay que probar pensaba que reflejaría así todo no esperaba mucho este Magaru pero lo está afectando probemos luz Hama no, no te pases tampoco es Hama puede que sea físico, puede que sea físico o fuego no tengo nadie de fuego excepto yo ataque puños mierda vale, pues físico no es seguramente sea fuego pero por si acaso no, es decir, resiste resiste físico yo creo oye, no era tu turno solo por terminar de probar cosas vale, seguramente a ese pavo le afecte no lo sé, tío justo el único tonto que no decidió usar su elemento era ese el que le afectaba aquí digo, tus pisos fueron los anteriores estos son los pisos para que se luzca mi suru no sé de qué vas oscuridad y hielo, maravilloso saber las debilidades es un bueno recupera a tu high peak sí también tenemos un macio aquí me gustaría llenar la teurgia con todo el mundo antes del jefe como idea pero no creo que sea difícil aunque no sé cuántos pisos va a haber entre bloque y bloque a ti te tengo ya tamlin mola también la forma de tamlin recuperar vida o experiencia experiencia sin duda ya tenemos a yukari para que sea nuestra esclava en lo que a curar vida se refiere lo cual tendrás que ir haciendo pronto pero también me vendrá bien para que subas tu au no voy a poder subir si no curo a la gente tu teurgia aunque hay una cosa que no han dicho de hecho se puede mirar las teurgias aquí creo en estadísticas teurgia tras invocar una persona su poder aumenta gradualmente invocar creo que son distintas personas el porta sube la teurgia rápido yukari sanar a alguien golpes críticos fortalecerse bufarse a sí mismo aumenta su espíritu combativo tras debilitar enemigos o infligir un estado alterado no han dicho antes lo de debilitar enemigos pero bueno o infligir estado alterado no es lo mismo o es también matarlos pero me parece que cuando haces puntos débiles no te lo dicen pero me parece que cuando haces el punto débil de alguien también sube la teurgia porque Mitsuru no ha hecho ningún estado alterado y tiene la teurgia a la mitad estoy casi seguro de que también es utilizar el punto débil del enemigo aunque no te lo digan pero bueno el caso es que tú pégale a los enemigos y eventualmente van subiendo las teurgias a lo mejor con yukari hay que preocuparse un poco por curar también pero bueno si no me pegan como voy a curar ah dios hasta adelante de un enemigo pederoso si vais a ir a ponerse mejor que tengáis cuidado y eso os vais a enfrentar a otro guardián no es un combate fácil pero podéis con esto haré lo que esté en mi mano para apoyarlo esperaba a tener la teurgia en este momento el examinisis completo puedo ofreceros un desglos de las debilidades del enemigo es verdad olvidaba que eso era una habilidad que tenías recuerda que yo también puedo usar la teurgia seguro que te resulta útil ea ea id con cuidado y tened muchas vertequipo estoy aquí para lo que necesitéis como que ea si cuando el medidor de fuga está al máximo puedo utilizar chetos el oráculo te da cosas chetas en plan todas las habilidades al máximo y todo eso en plan todas las habilidades buffadas y todo el rollo esto es siento la presencia de alguien más arriba incluso puede curar el el SP o el PE o como lo hayan llamado aquí viene una planta que no hemos llegado espero que lo consigamos pronto si he resgatado a la gente para eso supone que hemos venido no esperaba enfrentarme a este jefe pero vale pensaba que estaba más arriba justo lo estaba diciendo haz un media anda a ver si te sube la teurgia uuuh creo que curar fuera de curar fuera del bloque fuera de combate no te sube la teurgia que lastimo ea de perdidos al río tampoco pasa nada seguramente el prota llena la teurgia y podemos ver lo divertido del jiji jojo ahora enseguida el enemigo es fuerte asegurarte de tenerlo todo listo antes de combatir tírale no sabemos que le afecta así que va a ser prueba y error todo listo en marcha al siguiente jefe si que le hacemos teurgia por el asaco vamos ah que tienes el oráculo gratis creo que me lo han dado de estado tutorial que chetos pues nada esto está cheto no hay motivo para no hacerlo mira que chetos ataque defensa precisión y todo aumentado vamos en otras palabras mabufo a ver que ocurre a marín carín vale hielo no es la respuesta oye no hagas cosas no tenemos a nadie con maraghi en este equipo verdad maraghi me cago en su padre vale garula posible cío oye no toques no hagas eso gracias que necesito ese cío o sea acaso magaru tenemos vida aunque hayan pegado el prota tiene vida va a ser cío pero no hemos quedado que yukari o sea no que misuro era sus pisos estos eran sus pisos me estoy cortando el orden de las cosas tampoco es cío aquí hijo de perra definitivamente no es cío es cío para los pequeños ergo puñetazo sónico casi ataque normalito no es espadas tampoco le has hecho un crítico follero lástima que el prota está en el suelo su padre a buenas horas te levantas colega podríamos hacer la teurgia pero es que literalmente este es el peor momento para utilizar la teurgia del mundo es todo el mundo está derribado el ataque de los hermanos jack derriba al personal es la polla sabéis que llegamos a ver la teurgia de la cadencia solamente por verla solamente por mostrarla ya que al fin y al cabo este jefe creo que no me va a dar no voy a tener oportunidad de utilizar la otra teurgia es que esta teurgia no la voy a usar jamás estando los hermanos jack quien quiere esto hace una teurgia anda para que se vea mira como tocan a lo mejor a lo mejor lo tuvimos que hacer obligados el otro día no me acuerdo nos hemos curado ya ves que cosa pero para que se vea una vez vamos orfeo azalco así con un palo bueno pegales estamos curados y no gracias a ti luego no me extraña que no te suba la teurgia no está mal luz oscuridad o disparos tenía que haber usado disparos con yukari alternativamente puedes intentarte lucir venga que no se diga ahora que has venido a tartarus por fin haz algo que se vean tus teurgias teurgias para todos lo bueno de las teurgias es que ignoran las debilidades ahh porque no no te urgias te urgias te digo no te urgies fantástico y por eso los jefes los jefes de los bloques de piso se han vuelto completamente irrelevantes hay algunas teurgias que hacen daño a todos los enemigos y las que no hacen daño a un jefe bastante fuerte esto está cheto ah has conseguido diarama po vale lo bueno es que las teurgias ya digo ignoran ignoran resistencias pero no ignoran debilidades osea si alguien es débil encima hacen más osea están chetas no puedo descuidarme y mucho menos con esos guardianes nunca te he visto con la guardia bajada ni siquiera en la residencia cuando nos quedamos la tarde en una misión jamás te he visto dormilarte y mucho menos bostezar y al día siguiente estás vestido y tómate un té negro antes de marcharte al instituto cien quince minutos antes eres muy pespicaz o a lo mejor es que tienes una obsesión turbia debería seguir su ejemplo tiene pinta de ser agotador estar con un palo metido en el culo en todo momento relájate por cierto primer bloque de tres completado a quien traemos a Junpei a quien quitamos si traemos a Junpei en cuanto se vuelve un árbitro es algo natural además no os ofendería que tomara el camino fácil hombre ofender ofender no pero bueno la cultura japonesa un poco sí se ofenden por todo son muy estrictos en sus cosas a fin de cuentas soy yo la que os pide lo imposible de participar en estas actividades del club nos lo pides? Yukari, tú a tu... ¿qué pasa? ah eh, nada venga líder, ya los hemos acertado así que vámonos el tiempo apremia no cambies de tema deja de estar tan obsesionada con lo tuyo vale chicle espiritual, eh mira, podría haber conseguido uno de esos si solamente sacrifico una arcana que no me ha salido ninguna otra por cierto, necesitamos arcanas pero bueno, ápreme el cofre uuuuh, calzado de boxeo porque se llama de boxeo pero recuerda nuestro trato las zapatillas son para mi necesito esa evasión creo que esta armadura me quedaría como un guante te importa que la usen a magia porque es calzado de boxeo pero... la siguiente zapa es para mi, eh no hay nada mejor que entrenar pero bueno, tampoco te le digo que no es un buen equipamiento te estás emocionando mucho porque te emocionó atártelo pero a lo mejor te dejo en casita la próxima vez que lo sepas, tenía que haberte dejado en esta excursión de hecho ya así que no te la... no te hagas el listo vamos a continuar con el equipo actual pero en el siguiente bloque de pisos sí que voy a traer a Junpei hay que subirle también de todas formas aparte tener a alguien con fuego no es ninguna tontería aparte hay que darle una lección a Kijiko mi habilidades son mucho mejor a sugeridas para las lineas ufff eeeeh Hull Hogan ha vuelto en forma de chapas no sé si es el primero que vemos o no pero aquí está ¿es el primero que vemos? no, hemos tenido que ver ya algún otro pero bueno, tiene cosas cuerpo a cuerpo obviamente resistirá cuerpo a cuerpo toma un poco de hielo o un Marine Karin se ha congelado que folla ok retiro lo dicho pegarle cuerpo a cuerpo es crítico garantizado me cago en el mago tío nadie quiere la arcana del mago veste a tu casa mago está borracho dame un mudo me estás escondiendo algo hay que coger todas las cosas todas las cosas que no se diga que no cogemos todo el ansia viva aunque debería hay que rellenar teurgias hielo y puede que fuego y no sabemos posiblemente rayo o fuego vale ah, tenemos bufula ya también antes hice bufu tontamente vale supongamos que fuego ya que rayo puede hacerlo el otro no, no es fuego, es rayo ah, no puedo pasar el testigo ataque normalito disparo tampoco, eh cura Kijiko, por rellenar tu teurgia no por otra cosa, eh ¿qué opinas de un tío? ajá, te pillé esto es de juzgado de guardia, quieres dejarme... tío, que no voy a coger la arcana del mago que esta vez puedo elegir puedo no coger alguna aparte el objeto si ya lo tengo cuatro veces no te voy a decir que no un poco de delicioso dinero ya que estamos un poco escasos por el momento a lo mejor hay que hacer alguna fusión de emergencia aparte más dinero bien, vale creo que con esto estamos bien puesto ahí las cosas son pisos pequeñetes tampoco te crees que puedo farmear así mucho las... las... teurgias nunca me acuerdo el nombre de la teurgia eh, ese es poderoso podríamos intentarlo a lo mejor suelta algo bueno y vamos bien joder que bizco estoy no me mires cucutras solo por verlas que no se diga... ah, rueda león entiendo pero... seguramente cuerpo a cuerpo no sea la solución tiene potenciación de contenido y amplificación de críticos eso es malo bufula marincarín que buen chiste, dios la congelación está rota está rota aún así creo que no lo vamos a matar con este ataque por todas uuuh eso es malo solo porque después no creo que tengamos oportunidad de hacerlo ataque normalito vale, resiste es ataque físico porque he pensado que no era la solución nos va a pegar nos va a pegar nos va a pegar vale, se va a buffar y luego nos va a pegar lo cual es peor aunque seguramente incluso vuelva a hacer rebelión sigue haciendo bufulas tenemos muy poquito pe contigo pero merece la pena hazme caso y no se ha congelado no me asaltes ala bueno, pues eso, yukari está para curar sabiendo eso luz, oscuridad o fuego o viento si voy a usar a yukari para curar que haría el zorro garu oh dios, es garu vale, pues yukari dedícate a curar y yo me dedico a hacer garu y ya está repartido el equipo si, no parecería que se lo fuera a llevar el viento es muy grande claro que está flotando si te fijas bueno, podríamos volver a hacer otro garu e intentar pero existe la posibilidad de fallar así que cura a Mitsuru por si las moscas preferiría que la hubieras curado un poquito más solamente por ver lo que ocurre pero es probable que me refleje ah, pues no refleja marincarín hay que hacerlo por lo menos una vez y va y funciona ¿a quién se le ocurre? ah, ha hecho rebelión pero me lo ha hecho a mí se lo ha hecho a yukari de todas formas que es la que no va a atacar jamás pero gracias no me lo puedo creer que haya funcionado esto nunca funciona ignorad lo que habéis visto esto no es canon esto no ha ocurrido ahora que no usas marincarín en los peores momentos va y funciona hija de perra como te detesto a ti a tu marincarín pues ahora como no va a hacer nada sí que voy a usar garu ¿por qué no? increíble ok este combate no valía ya era de prueba hemos ganado da igual era de prueba aún así cuando tenga la oportunidad de quitarle marincarín sabéis que lo voy a hacer no, o sea es inevitable el meme solamente puede llegar hasta cierto punto de lejos hay cosas que es mejor no tentar a la suerte bálsamo vital no sé lo que hace pero para mí este piso es grande o podríamos no volver también es una idea vale escaleras encontradas me queda un camino por explorar que no te había visto mamón ala dos hull hogans a falta de uno sabemos que no les afecta el viento el hielo voy a ahorrar con Mitsuru ligeramente ouch estate quieto tú viento vale aunque sean musculitos no quiere decir que se les lleve el viento tampoco cio tal vez te urge a de Yukari pero no lo voy a usar esta vez no ma cio venga eh cio vale entendido todo el mundo sabe que los músculos conducen muy bien la electricidad tiene sentido a por ellos buen trabajo hombre menos mal el emperador aumenta estadísticas y eso por qué no bienvenido al equipo fuerza y magia meta ataque físicos o sea ataque básicamente ofensivo pantalones de hierro forjado qué tengo que fijarme en los nombres de los objetos que me asustan los enemigos son curiosos también ok piso completado siguiente eh bien rescatar a la gente menos mal menos mal menos mal salte a una persona por favor rescatémosla enseguida estoy seguro de que había alguien por aquí mirad bien por favor sí una cosa es que puedes saltártelo si no los encuentras así que busquemosles de verdad son dinero rescatarles da dinero o objetos así que merece la pena llegamos a la cincuenta cincuentoava cómo se dice cincuenta cincuentava eh eso a la planta cincuenta pero todavía nos queda un largo camino perdonarme un milisegundo cincuagésima tienes toda la poñetera razón estoy a mis cosas yo que bien leer así que no yo no 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 Sí, 50 va es cuando partes algo en 50 partes, que está mal dicho. Creo que en cuanto llene las teurgias me voy a saltar los combates. Oye, aquí chico, ¿por qué no has llenado nada tu teurgia? Cero. Ah, bueno, un poquito, pero casi nada. No sabemos lo que le afecta, pero seguramente sea fuego. Ahorra. Sé que no le va a afectar hielo, eso está claro. Podemos probar macio porque tampoco has usado mucho tu habilidad, pero al fin y al cabo el protagonista y Mitsuru van a ser los que van a gastar aquí una locura. Buen tiro ya, mira qué bonito es. Uh, nueva persona, no te voy a decir que no, pero de nuevo necesitamos nuestra explosión arcana, que no está nada llena, por dios. A estas alturas teníamos que tener un poquito más, solamente por, ¿sabes? Ah, que no se nos olvide, estamos buscando humanos, deliciosos y crujientes humanos. Un fragmento de gloomuscular los tengo a puertas. Toma, sea por fragmentos. Agua o un mugi. Esto, ya se acabó la crisis de estar aquí escatimando con los fragmentos. Ha llegado la época de oro de gastar fragmentos como si no hubiera un mañana, vale. Ayudemos. ¿Pero qué me das por ayudarte? Hablemos de nuestra tarifa. Ah, puf, cuántas horas llevas aquí, por cierto, porque hemos retrasado mucho el rescatarte y debemos suponer que tú eres la primera que entraste aquí. Ah, menos mal que de esta esquina decidió no veréis ningún enemigo, eh. Esa debe ser una de las personas desaparecidas. Hay que darle un tratamiento cuanto antes, volver a la entrada cuando podáis. O mejor aún, y esto mira, por lo menos. Buen trabajo, Junpei, has encontrado tu utilidad. En ese caso espera a que llegue alguien de tu ubicación. Esa es mi señal, venga, que voy. Eh, mira, estás contribuyendo, felicidades. Muy bien, ya estoy aquí, yo me encargo de esto, venga, vete tú. Bueno, el caso es para no tener que bajar, porque si no tendríamos que bajar para abajo, de verdad. No te boves, estarán todos sanos y salvos en la entrada hasta que decidas por concluida la noche. Si encuentras a más personas desaparecidas, rescátalas cuando puedas. Ya, no, si hemos venido, bueno, hemos venido literalmente a eso. Pa' arriba. No puedo esperar a abandonar este bloque de pisos. La decoración no es que sea la más interesante en lo que a Tartarus se refiere. Un último combate para despedirnos. Creo que les afecta el hielo. Ya me loco. Buen trabajo. Estos combates eran los típicos que molaba, que le hacías punto débil a cuatro de ellos y uno esquivaba. Y nada más que por eso en Persona 3 original, si no hacías punto débil a todo el mundo, no valía para nada. No tenías turno extra. Aquí no, aquí han seguido la filosofía nueva de conocerle daño débil a uno, basta. Pero antiguamente no era así. Y siempre era de cinco enemigos. Débil, 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 fallo. No, es que era, es que era matemático. Es que, es que siempre pasaba. Y entonces te comías un mojón, porque a lo mejor solo tenías elemento con una persona de ese elemento. Era, era todo más incómodo si esto es mucho más cómodo y fácil, por lo tanto, quita miedo. Que de todas formas podía subir la dificultad del juego, pero es que me da pereza. O sea, lo voy a jugar normal porque estos combates, al fin y al cabo, al final, sigue volviendo ser repetitivo y farmear. O sea que, tampoco pasa nada. Eso solamente si hacías más. Si hacías buffu, acertabas o fallabas, pero tenías que ir uno por uno. Al fin y al cabo, gastabas más PE o lo que sea. Terrasporte, no gracias, no usamos de eso. Tío, no sé por qué Akijiko no ha llenado nada su teurgia, pero con tres teurgias nos valdrá para el siguiente bloque. Eh, fuego y hielo. Ay, pero es que gastar es malo. Sí, siempre es más barato si en vez dejas hacerlo a más de un enemigo siempre. Ver que además, más rápido. Pero bueno, aquí estamos. Tío, dame algo nuevo. Esto no se hace. Marín, Karín, venga, adelante de perdidos al río, que es lo peor que puede pasar. Será mamón. Buen trabajo, hemos asustado el perímetro. Ah, ya entiendo lo que está ocurriendo. Hace tiempo que no ocurría. Tenemos algo de tiempo hasta que aparezcan las sombras. Sería más seguro si echaras primero un vistazo. Si echaras primero un vistazo. Sí, hace tiempo que no ocurre porque no ha ocurrido nunca. Eh, estaba pensando. Estoy confundiendo cosas que ya digo, hice por mi cuenta. Y eso que hace tiempo que ya me he pasado el juego. Y no lo he tocado yo así por mi cuenta, pero... Eh, pero sí. ¿Explorar? ¿Qué hago? ¿Qué es esto? ¿Qué estás hablando? ¿Explorar? Esto es mecánica nueva. Uno de nosotros irá a echar un vistazo por la planta. Y esto siempre ocurre cuando... En los peores momentos. Siempre, siempre. Ya lo veréis. Como dice el dicho, divide y vencerás. Además, resulta más sencillo evadir las sombras cuando se va en solitario. Eso no siempre es cierto. Eh, pero vale. Si alguien ha encontrado las escaleras, nos facilitaría mucho las cosas de los demás. ¿Tú qué opinas? ¿Mandamos a alguien a que explore la zona? ¡Hey! Cuenta conmigo. Yo me encargo. Nada más que porque es nuevo, sí. Confío en ti. Pero a lo mejor no siempre lo hago. Esta mecánica es nueva. Es básicamente una versión light de... En el Persona 3 podías mandar a explorar a todo el mundo. Podías deshacer el equipo y que cada miembro del equipo fuera ellos solos explorando la planta en la que estabas. Ahora, se podían meter en problemas, ¿no? Se podían meter en combate si tenías que ir a ayudar. Eh... Pero aquí lo han cambiado. Aquí nunca se van a meter en problemas. Lo que pasa es que van a explorar... En lugar de explorar esta planta, exploran lo que queda de esta planta y se van a la siguiente ellos solos. Entonces, la planta en la que estás se queda explorada. Pero durante el resto de esta planta, no ganan experiencia aparte. No ganan experiencia. No luchan. No pelean contra nadie. Exploran y cogen los cofres. Y ellos se van al piso siguiente ellos solos. Entonces, lo que pasa es que te quedas con tres personas en tu equipo en este momento. Pero como han explorado, saben dónde están las escaleras. Puedes tener las portadas de las escaleras. Es un poco tontería. Aunque no sé si exploran todo, todo el piso. Pero creo que sí. Eh... El aliado se quedó adelante para explorar, así que no esta vez, pero... Se ha ido. Yukari no está. Está esperándonos arriba. Pero este cofre lo ha cogido ella. Y cuando vamos al siguiente piso, es cuando me da el objeto que ha cogido. Eh... El original tiene más gracia porque es más arriesgado. Pero también nunca lo usaba porque era más arriesgado. Yo creo que lo usé cuando me lo explicaron y nunca más. O lo usé muy pocas veces. Ahora podríamos pelear, pero también puedo esquivar el combate y recuperar a mi aliado y aquí no ha pasado nada. De hecho, siempre puedo decir ir a la siguiente planta, ya que las escaleras ya están vistas porque las ha visto Yukari. No voy a pelear para qué. Ya está. Buen trabajo, equipo. Lo que no coge... Lo que me parece que ella misma no coge... Son... Las estatuas estas con las manos que tienen objetos cuando las rompes. Creo que eso no lo coge. Pero vamos, que tampoco te dan muchas cosas ahí. Los materiales esos. Ah, estás ahí. Estaba echando un vistazo rápido por la zona. Toma esto. Lo cogí cuando estaba por aquí. Es verdad. Me parece que explora el piso en el que estás y un poco del siguiente puede ser. Parece que todos estáis vivitos y coleando. Gracias por explorar la zona. Objeto. ¿Es eso cierto? Sí, mira. Ha explorado un poquito de esta zona también. Cuando los pisos son más grandes merece la pena explorar un poco más. Pero bueno. Este piso será pequeño seguramente. Me gustaría rellenar la teurgia del prota. No voy a pelear. Me da pereza. Dame el objeto. Uh, el enemigo desapareció. Tal vez nunca estuvo allí. Y... Me han dado un homúnculo. Que eso está roto. Así que guay. Pero bueno. El problema de lo de explorar de este juego es que no decides tú cuando quieres que la gente explore. De vez en cuando te lo van a decir. Generalmente es beneficioso que exploren ellos solos. Te cogen los objetos gratis. Puedes ir al piso siguiente más rápido. Pero hay ciertas ocasiones en las que no es beneficioso. Y todavía no sabemos cuándo no va a ser beneficioso. Pero va a haber algunas instancias en las que no es beneficioso que los enemigos vayan al siguiente piso. En esos momentos es cuando me lo van a pedir. Es que no falla. Ya lo veréis cuando ocurra. Recordar esto para luego es importante. Entrar en el examen. Creo que les afecta el hielo. No sé por qué. Vaya, he acertado. Debería hacerlo con el protagonista. Tiene que subir su... Su teurgia. Siempre podemos pelear contra una rueda porque hay un enemigo fuerte ahí más atrás. Va a subir el prota. Pero es que es un combate muy largo y me da pereza. No me da la cuarzo negro. Oye tíos, ¿dónde están personas nuevas y eso? Dame experiencia por ahora que subir de nivel no está mal. Mmm, deliciosos dineros. Peleamos contra la rueda. Venga, aquí es lo peor que puede pasar. Ven con papi. No me hace la pena que gastemos de nada más, pero te puedo hacer un corte. Vale, es el primer turno y tenemos vida todos. Tungaru. Sé que tengo que usar el prota, pero también de una no la vamos a matar. O sea que... Podría haber vuelto a hacer Marin Karin, pero no quiero gastar PE con Mitsuru, que ya ha gastado bastante. Aunque eventualmente voy a tener que gastar objetos o refrescos para recuperar las cosas de recuperar. Cío, ¿qué opinas de Cío? Opinas que ok. También puedo reducir tu ataque. Va a merecer la pena. Que tú aún así eres un poco cabroncete. Como te salga un crítico la hemos liado. Pirojack, ¿merece la pena que te subamos de nivel? Sí, porque aprendes más habilidades todavía. Vale. Porque si no creo que pueda utilizar todavía a Haiky Pixi esta. No me llames Jack o Lander. Llámale Pirojack. Para los amigos. Esto nos pega a todos. No critico follero, no critico follero, critico follero. Me cago en su puta madre. Menos mal que he decidido invertir este turno en hacer un poco el tonto. Pero, au. Nada más que por eso. Dos veces seguidas sí que no puede ocurrir. El león tiene que ser débil de alguna forma. Esto no está ocurriendo. Esto no pasa nunca. Hazme un diorama que es el prota y siempre ha habido clases. Y aún así no me ha curado entero. Toma, cual viaje. A ver si subes algo a Kijiko, por dios. Tengo que buffar, tengo que hacer... He hecho puta lunda antes y no ha subido. La madre que te he hecho. Pero bueno, ya tengo las teurgias subidas a hacer toda la de Kijiko. Pero a Kijiko que le den. Con esto para el siguiente jefe tenemos más que de sobra. Pero hay que ver el Kijiko. ¿Qué haces si ya se os ha hecho todo lo que tenías que hacer? No, no toques. Ha decidido no atacar. Un último Garu. No ha habido Marine Karim, no sé de qué estáis hablando. Marine Karim nunca funciona. ¿Por qué iba a usar Marine Karim si nunca funciona? ¿Qué clase de sentido tiene ese? ¡Fuuu! Resistencia, agilidad y no sé qué movidas. Tírale. Por fin, nuevas cosas de arcana, explosión arcana y eso. Ónice. Vale, no me da... Es que no sabía si me daba cuarzo negro. Tengo que ver a quién tengo que farmear para conseguir ese cuarzo negro para comprar unas deliciosas gafas de sol. Que se nos acaba el tiempo para hacer esa misión también. Mira, contigo no voy a pelear que me da pereza. Hasta luego. Piso... Ah. Iba a decir, ¿dónde están las escaleras? Esta es la entrada. No coño, esas son las escaleras. Nada. No he dicho nada. Vámonos. ¿Cuarzo negro son las serpientes? Es verdad. Me lo dijeron. Entonces no es en este bloquecito de pisos. No hemos encontrado ninguna. Hay un enemigo fuerte en la siguiente planta. Tener cuidado. Es bueno saberlo, pero estamos chetillos. Así que... Cero problemas. Tenemos habilidades. O sea, es que creo que no vamos a llegar a ver cómo ataca el enemigo de este piso. Siguiente piso. Siguiente piso. Ah, Kirill está agotada. Es verdad. Como tienes poco PE, te dicen, eh, deberías volver y curarte. De eso nada. Excepto hielo y cío. Jope, con el gasto. Ya lo hago yo. Pero tú quédate descansando. Veneno. Aquí Hiko no va a participar en el ataque a por todas. Y lo que es peor... No va a poder pasar el testigo cuando haga cío. Será mamón. Esto no cura veneno, ¿a que no? No cura veneno. Qué mala pata. Deja de hacer veneno. Estás cubriéndote. No debería darte. Esto no va a funcionar, ¿a que no? O sea, va a funcionar, pero no vas a poder pasar el testigo, supongo. Por tu veneno. Lo sabía. Me dan el turno esta, pero no puedo pasar el turno. Mal rollo. Por lo menos, tampoco me hace muchísima falta. Adiós aquí Hiko. Te echaremos de menos. Todas las estadísticas comenzarán al comienzo del próximo combate. Esto es tentador. ¿De vez en cuando coger las copas puede venir bien? Visto este y único caso. Si no combato contra nadie más en este piso, en el siguiente piso entramos bufados. ¿Por qué no? Hazlo. Ahora, tengo que no pelear contra nadie en este piso. Así que esquivemos. Esquivar, esquivar. Que comience el protocolo de esquive. ¡Wiii! Ay, pero quiero coger eso. Que está al lado de ese enemigo. Seguro que no me ve. No me va a ver, de verdad. Vale. Escaleas encontradas. Posibilidades de luchar disminuyendo. De hecho, este piso es una mama rachada y es enano. Pues nada. ¡Uh! ¡Uuuh! Una dama con dos Hull Hogans. ¡Por favor! ¡Cuidado! No te urgias. Seguro que no estás cansado. No te esfuerces demasiado, ¿vale? Si te queda poco, aguante. Planeate antes de retirar. Planeate. ¡Planteate! Retirarte. Esto es. Siento la presencia de alguien más arriba. Viene una planta en la que no hemos llegado aún. Espero que lo consigamos pronto. Se me olvidó hacerlo esto en el antiguo bloque, porque tampoco es que estuviera muy preocupado, pero por precaución debería guardar antes de los jefes. Y volver atrás, por si acaso. Vamos. Se puede liar parda. Lo dudo, pero se puede liar parda. Siento la presencia de alguien más arriba. Ya me lo has dicho antes. Debería recuperar la cosa. Se hace recuperar en breves. El enemigo es fuerte. Asegúrate de tenerlo todo listo. No te preocupes. Está dominado. No creo que llegue a atacar. ¡Listo! ¡En marcha! Ha llegado a atacar uno de ellos. ¡Teurgia! Ventiscapuzante solo ataca uno. Pues obviamente a ti. Lo malo es que no sabemos la debilidad de estos enemigos, pero ¿qué hace? ¿Qué más da si van a morir con Teurgia? Si están chetas. Están completamente descompensadísimas. Tú no te emociones mucho que vas a morir en breves. Pero primero... ¡Ahora sí! Con un jiji y con un jojo vamos para allá. Esta teurgia es importante. La rutina de comedia de los hermanos Jack. Casi siempre, casi casi siempre derribarán el enemigo. Así de malos son los chistes. O sea que está cheto. Está bastante cheto. Aparte es bonito. No puede estar más rota. Hombre, podría estarlo. Pero ya lo veremos con futuras teurgias. ¡Hazlo! Es el sketch de comedia ya de los hermanos Jack. Para estos pisos no va a venir cojonudo. Para todos estos jefes. Mira que paliza. ¡Eh! Has llegado a atacar. No me lo esperaba, Yukari. Eres muy lenta. ¿A mí será posible? Si no me ha afectado a mí... Si el protagonista está con estado alterado, ¿nos llevaremos uno más? No uno más. Nos llevaremos... Acabemos contigo. ¿Barajar? No lo sé. Pero bueno, ya hemos hecho el jiji y el jojo. Ahora matemos. Ahora sí. Vamos a traer a Junpei. ¿A quién dejamos en casa? Decidir a alguien para dejar en casa. Esta vez no pasa. Hay que subir de nivel también. Y esta gente está bastante bien de nivel ahora mismo. Yukari fuera. No curas. Ok. Tengo viento, tengo viento, pero solamente es Garu. Bueno, no pasa nada. Guardián eliminado. No detecto actividad detrás. Sobras en el perímetro. Entendido. Parece que podremos tomarnos un respiro. Te veo muy contenta hoy, Mitsuru. A ver que la adivine. Tenías mucho estrés acumulado por haberte pasado tanto tiempo ofreciendo apoyo. Por nada. Solo pensaba en que se puede contar con Yamagishi. ¿Eh? ¿Tú crees? Que cure el prota para eso le pagan que se lo han creído todos muertos antes de curar a nadie. La conexión es estable y eres capaz de predecir la ubicación de las sombras con exactitud. Pero es justo lo que necesitábamos. ¿A ti no te lo parece, polleces? Sí, todas me parecen bien, pero eso es otro tema. Es de gran ayuda, pero echo de menos tu voz. La estás escuchando en combate. ¿Qué más quieres? Más cerca y con menos interferencias y sonido estático turbio. Pero el follisque. Y eso que estoy aquí hablando ahora mismo, al menos, no has dicho que te resultó molesta. Aunque si me pones en primera línea ya verás cómo te doy un rapapolvo. No sé si eres consciente de las palabras que has decidido utilizar para expresar lo que querías decir. Pero vale. Ahora que hemos descansado todos, ¿seguimos? Vale, os cubro, así que avancemos en cuanto todos estemos listos. Sí, coger objetos y esas cosas. Pero bueno, sí, Yukari, te vas a quedar en el banquillo un momento. Y es raro. Casi siempre suele ser bueno llevar a Yukari. Nunca está de más tener al curandero en el equipo. Oye, tío, ya te lo estás creyendo mucho tú. Creo que esa armadura me quedaría con un guante. ¿Te importa que la use? Cómemelo, huevos. Te quieres quedar todas las armaduras. Déjame, ya. Ahora lo voy a tener que mirar. Nada más que por eso. ¿Es buena? Resistir manipulación. Pero es que el PE es el PE. Bueno, venga, vale. Solamente porque recuerdo momentos en los que te han manipulado y eso es malo. Para que no se repitan ciertas cosas. Mientras vamos a abrir cajas. Réplica. No me acuerdo qué hacía. Y... Eh... Onimaru Kinu... Como se llame. Esto no es lo que me pedía... Ya sabes, ¿Elisabeth? Ah, pero esto es pa' mí. Pues pa' mí. Aunque echa de de menos mi viga de hierro. Bueno... ¿Qué hace? Eh... Está alterado aleatorio. Baja. Bueno, ok. No es que ataquemos mucho cuerpo a cuerpo, pero vale. Pues cambiemos de grupo. Rápidamente. Podría haber hecho esto con el menú rápido. Se me olvida a veces. Ah, sí. Elizabeth, tengo un arma nueva. Mira, ¿quieres verla? ¿Te puedo ayudar en algo? Eh... Sobre las solicitudes. Ah, de hecho hemos cazado 200 sombras. Pues mira qué bien. Toma esto como recompensa. Potenciación de críticos. Sí, se la podría poner a alguien, pero al fin y al cabo me gusta coleccionar las cartas y luego nunca usarlas. Como en la vida real. Gracias por tu ayuda. Por favor, ten esto como recompensa. Ah, wow. Esperaba algo mejor, pero bueno. Caza 300 sombras y eso. Pues eso, ya nos veremos. Eh, Yukari, fuera. Adentro, como te llames. ¿No tenía ningún botón rápido para cambiar el equipo? Puede ser. Eh... Estadísticas. Yukari, fuera. Junpei, dentro. Ojalá pudiera hacer esto y que fuera... Viniera todo el mundo, pero no. Eh, Junpei no está tan, tan bajo de nivel. Pero bueno, no estaría de más que se ponga a la par un poco con el personal. Y aquí Hiko todavía sigue siendo el que está más... Más peor. Vale. Ha llegado el momento que no quería que llegara. Tomémonos unos deliciosos refrescos. O mejor aún, un rape espiritual para mí. Puede que dos. A lo mejor me he pasado. Y uno para Mitsuru. Y un chiclecillo. Fantástico, ala. Los refrescos se quedan guardados en la saca. Bien. Eh... Me temo que tengo un poco de prisa. Pero podemos completar este bloque. Puede o puede que no me salte unos cuantos enemigos. Sin embargo no me voy a poder saltar enemigos porque necesito coleccionar... Necesito matar serpientes. Da igual, luego me quedaré a farmear. Puede o puede que no ruseemos un poco la tercera parte de este... ¡Uh! De este bloque de tartarus. Tampoco es que nos vayan a matar. Ah, es verdad. Te puse un bate de béisbol. Espera un segundo, Junpei. Esto es importante. Hazme caso. Mejor, mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Vale. Continuemos. Ah, es verdad. Mano dorada. ¿Qué le afectaba? No me acuerdo. A por ella. ¿Qué te afectaba de verdad? ¡Oscuridad! ¡Ay! Voy a fallar. Akihiko podía bajar la precisión de los enemigos y la evasión, ¿verdad? Me va a hacer falta usar eso. Gracias a Dios creo que Hypixi tiene que nos dé precisión a nosotros. Porque si no, fallar contra las manos estas es lo más frustrante del mundo. Menos mal. Bien, esto merece mucho la pena. Experiencia. Es... Hijo de per... Tío, que quite la arcana del mago. No hace falta post dinero. Tío, moquete. Sales en los peores momentos. Dame dinero. Es que da buen dinero la mano. De todas formas... 2.000 yenes. Podía haber cogido al limo. Podía haber cogido a moquete. Lo fusionaré de todas formas eventualmente. Pero bueno. Buenas experiencias. ¡Ay Dios! Me ha saltado un cofre. En esta economía. Para lo que había. Continuamos. Morre. Ah, ese tío está fuera del camino. No lo habéis visto a nadie. Vámonos. Aunque no estaría de más tenerte urgías para el siguiente jefe. Anda, mira, el prota del 4. Me cago en... Deja de chupar cámara. Detecto a una persona, por favor. Rejetémosla enseguida. Cualquier persona que tenga el pelo medio gris es el prota del 4. Sí. Aunque el peinado también es bastante característico. Estoy seguro de que habrá alguien por aquí. Mira bien, porfa. Vamos, ya tengo claro que han reciclado el modelo un poco. O por lo menos el careto del tío. Pulsera mega mágica. Suena bien. Es por el mega. Mitsuru, tú usas magia. Creo que la cosa está clara. Magia más 3. Pues tírale. Buen trabajo. Otorgada la cosa sin mirar. Ah, estás en medio. Venga, contra ti sí que lucho. Por subir un poco las estadísticas y tal. Las teurgias y esas cosas. Aparte, tenemos que buscar... Tenemos la teurgia de... De Fuka, eso también cuenta como una teurgia. Eh... Hielo y fuego estamos hablando. Eh... Un momento. Luz. Posiblemente tú eres nuevo. ¿Y por qué soy yo más rápido ahora que la gente? ¿Quién tenemos luz? Tenemos un Kouha por aquí. Estaba claro. Es bastante fácil predecir estas cosas con... Cheto Fuka nueva. Ahora que tenemos a Fuka en HD, podemos ver las cosas de ver. Y... Fuego hemos quedado, ¿no? Pues... Hala. Usa tu bate. Se... Ataque elegante. Que elegante. Y tenemos un momento. No habrá cuatro bloques en este sitio. Joder, macho, ¿de verdad? ¿La arcana del mago? ¿En serio todavía? Guardaos la arcana del mago. Nadie la quiere. Tengo más de cinco arcanas para elegir, ¿cierto? Porque a lo mejor si solo tengo cinco, tenía que haberla estado cogiendo todo este tiempo y no la he cogido. La próxima vez que salga la voy a coger por si acaso. No vaya a ser que es que simplemente no tenga tampoco más elección y tengo que cogerla eventualmente. Porque estoy empezando a dudar. Pensaba que tenía más de cinco arcanas para elegir, pero la verdad es que no te sé decir. Malakita. ¡Ah! ¡Hola! Tío, no me digas que no es el prota del 4 o las cosas como son. Un poco demasiado parecido. El colega. Esta debe ser una de las personas del 4 desaparecidas, lo sé Eh... Yukari, venga, haz cosas En ese caso espera que llegue alguien a tu ubicación Estoy de camino, tarde un segundo Perdona por esperar, yo me encargo del resto Puedes cargar con él, es un poco más grande que tú, pero bueno No te preocupes, estarán todos sanos y salvos en la entrada hasta que decidas dar por concluida la noche Van aumentando según los jefes que derrotamos Cada jefe tenía una arcana Los jefes de la luna llena Si te fijas, nos han dado el emperador y la sacerdotisa porque son los que nos enfrentamos contra ellos La última semana, la última luna llena quiero decir Si encuentras a más personas desaparecidas, rescatarlas cuando puedas, sí Pero es que no me acuerdo qué arcanas teníamos de antes Tenemos el mago, tenemos el loco, no ha salido el loco, el loco no estaba cheto ¿Tenemos alguna más? A lo mejor que solo tengo 5 arcanas y estoy aquí divagando No me acuerdo qué arcanas me pueden salir en la ruleta del final esta ¿Loco no tenemos? A lo que a tu calva Eh, somos nosotros el loco, ¿no tenemos al loco? No, la primera persona que derrotamos fue la del mago No fue la del loco Estaba suponiendo que teníamos al... No sé qué arcanas tenemos Voy a pelear contra ti, estás en medio Y hay que subirte urgías y eso Pero no sé si me va a dar tiempo a subirlas Marín Karín, te maldigo Flecha divina Y curación Fuego, hielo y quien sabe Pues venga, haz un mabufu ¿Esto les ha afectado a Cio en el jefe? Pues... A lo mejor aquí no necesariamente A lo mejor es que les ha afectado a Hielo también Creo que no siempre es... Cuando salen los semi-jefes creo que no siempre les tiene las mismas debilidades exactas Escribir perforación no veo por qué no Dámelo Me gusta, de nuevo, me gusta coleccionar las cartas para luego no usarlas Pero eventualmente Cuando lleguemos al casi final del juego es cuando utilizaré esas cartas, creerme Seguramente las de estos pisos tan bajos no, para nada Pero aún así es cuando ya utilizaré cartas para hacer combinaciones más turbias Más poderosas y eso Eh, de toda amenaza es de alto nivel por todas las plantas La zona está rebosada de enemigos poderosos Ok Uh, espera ¿Cómo hacía yo esto? Creo que lo más lejos que ha llegado es el piso 57 Percibo que me has adelantado de un enemigo de los fuertes Tengo que esperar la zona ¿Cuántas horas llevamos de juego? ¿Habéis querido decir un tutorial? Claro que queréis un tutorial Pétate un grupo enorme de enemigos delante Estaba pensando ¿Esto me lo han explicado? No me lo han explicado Ahora me lo van a explicar No es el último tutorial No os preocupéis Hay más Hay más Hay bastantes más Aunque tomes un desvío Te va a resultar prácticamente imposible evitarlo Que te lo has creído ¿Es un desafío esto? Pues sigamos adelante Todo irá bien Tenemos a Fuka Fuka, invéntate algo Rápido Agradezco tu confianza Pero yo solo me dedico a ubicar a los enemigos En realidad podría seros de ayuda Voy a usar mi habilidad Inhibición Que me acabo de inventar Las habilidades de Fuka ofrecen apoyo al grupo en combate y al explorar Aprende habilidades únicas como Inhibición Que te hacen detectable por parte de los enemigos En otras palabras Es como que te vuelves invisible Pero sin hacerte invisible de verdad Pulsa el botón de cosas para hacer cosas Pero gasta P.E. Pero Inhibición hace que no te vean Eso es todo Usala cuando te quede poca vida O quieres ir a recopilar objetos sin tener que pelear Es literalmente el mejor momento para hacerlo Es casi literalmente la última vez que vamos a utilizar esta habilidad Generalmente aunque a veces parezca que no Se me da bien esquivar a los enemigos Casi nunca usaré lo de Inhibición Pero bueno Como me lo has spoileado ahora De hecho me obligan a utilizarlo Uuuu Somos invisibles De hecho puedo tocarles Y no pasa nada Somos Intocables también Puedo yo iniciar el combate atacando obviamente Pero bueno Puedo correr y todo sin preocuparme O sea que es útil Pero el efecto en pantalla es bizarro Así que no lo voy a usar No hay objetos Que cabrones Me han puesto Y mira puedes utilizar esta técnica para coger objetos sin pelear Y no poner ningún objeto en el piso Para que no pueda aprovecharme de ello Que mamones Porque esta vez seguramente me lo han hecho gratis la habilidad Sin gastar PE Eso no se hace Esas cosas no se Ni siquiera han puesto cofres Eso no vale Que desgraciadillos Ya pues nada Que le den a este piso en particular Nos vamos No voy a luchar contra esas ruedas Son ruedas Paso de las ruedas Son un poco cansinas de matar Aparte no tengo a Yukari Para hacer viento doble o curar Me pueden haber dejado farmear un poco gratis Objetos Tío Pero si A veces Los enemigos van a ser todos fuertes Y a veces Los enemigos van a ser Todos raros Esos son los pisos buenos Cuando salen todos dorados Esos si que son los pisos donde hay que farmear bien Muy raro pero a veces ocurre Potenciación de hielo es Maldita sea Eso es bueno Esa carta si que puede que la tenga que utilizar en algún futuro Mira sabes que Contra ti no voy a pelear Excepto que hay unas escaleras aquí Así que tampoco puedo avanzar Hay pisos dorados Oro sobre oro A ver espera por arriba quedan cosas Eso no me ha salido nunca ¿Suelen salirme en pisos pequeños? O sea que al fin y al cabo son Tres, cuatro enemigos Como mucho Pero todos dorados Si que lo he visto alguna vez Creerme No lo he soñado Es mentira No tengo pruebas Pero creerme Mi prueba es que me lo he inventado Pero si Si que ocurre Puede ocurrir Ahora Como ya digo Debería pelear un poco Tampoco voy tan mal de tiempo Y lo que pelee ahora son Teurgias Para luego Junpei está a punto de llenar la suya No recuerdo que tenía que hacer Pero creo que era simplemente Derribar enemigos o algo así ¿No? Oh Estoy casi seguro Que a este tipo le afecta el viento Probemos Aunque no sé si es que ha salido ya Otro escarabajo en otro piso Pero bueno El escarabajo de viento era antes Se puede probar de todas maneras No es que nadie en el grupo Tenga viento aquí ¿No? Ya me encargo yo del viento A lo mejor no lo es Pero es que a lo mejor Estoy pensando en el bloque anterior No lo es Es el bloque anterior ¿Qué le afectará? ¿Juego? Para contradecir a los pequeños ¿Qué le afecta el viento? ¿El hielo? ¿Tío tal vez? Ni idea Cuerpo a cuerpo no suele ser El escarabajo tiene un buen exoesqueleto Lo cual me deja Luz u oscuridad Probemos luz ¿No? ¿Disparos? Au Dios, pega bien No hemos probado técnicamente Agi aún No es Agi tampoco Que te afecta Hombre de Dios Oscuridad Dudo que sea cuerpo a cuerpo Otro bufula Si lo congelamos Tendríamos mucha suerte No Resiste físico Como suponía ¡Ea! No nos queda claro Oscuridad o disparos Es lo que yo supongo Él ataca con puños Dudo que sea puños ¿Necesitas mi ayuda? No Te he dado sin querer Quería curarme Pero es que ahora confundo Hay demasiados botones Autorecuperación Gracias Y muchas cosas Que coger del suelo Uh Hablando de eso Mira que bonito fragmento Crepusculáceo Oye Esto es grande Esto es grande De narices Oh Ya sé por qué es tan grande Porque hay una sala De estas enormes Con reloj incorporado Que nunca jamás Lo utilizaré en el propio piso Pero bueno Uh Ese homúnculo Vale su peso En oro Peleemos una vez Para celebrarlo Luz Y Fuego Descansa Descansa Pégale a este Porque sí Lastima no tener Makouha Pero bueno A ver si podemos tener Todas las habilidades Ma por ahí Para hacer estas cosas Un poquito más breves Señor del Smokina Por ellos Que no se diga Que nos reinvestió Al combate A lo mejor Era el momento Para lucir los trajes Nuevos Pero da igual El Smokin También vale Wow Ya no me dan Ninguna cosa De explosión arcana Les he caído mal Ruptura de fuego Me vale Queda piso Ni el objeto Ni el enemigo No sabía por qué Quería ir Hielo Hielo Y rayo Ok ¿Cómo van las teurgias? Que no me estoy fijando Estamos Junpei le falta un nivel Al prota le faltan dos Uh gratis Que gratuito Oye has fallado No falles estas cosas Queremos que Junpei Consiga su teurgia Así que Ataque normalito Esto debería contar ¿Verdad? Teurgia al máximo Bien Con la teurgia de Zuka Y la teurgia de Junpei Estamos medio preparados Para el combate Contra el siguiente jefecillo Creo que podríamos Aventurarnos Para adelante Ah No tenemos arcana del loco No tenemos arcana del loco Tío Os había creído Y todo La experiencia Conseguida en los combates Aumenta hasta que salga de Tartor Si esta es una de las mejores Hace falta esta teurgia Esta arcana Somos el loco nosotros mismos ¿Cómo no vamos a tenerla? Somos la locura en persona El piso no está completamente visitado aún A ver Vale que estoy saltándome enemigos Pero una cosa es No visitar todo el piso Que podría haber objetos Mira, paso de ti Muy fuerte Mira, ves Este objeto Podríamos no haberlo tenido ¿De qué vamos? Incluso abajo Hay cosas Objetos ¿Qué? ¿Qué estaríamos haciendo Sin esta gema Kouga Que no voy a usar jamás En mi puñetera vida Porque casi nunca utilizo Esas gemas ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué forma de jugar es esta? Vamos a la siguiente planta Creo que el jefe Tocaba ya, ¿no? No ha dicho Sí Uh, bonito caballero Más adelante Un enemigo poderoso Ya lo estamos viendo Por lo menos Su culamen Del caballo Si vas a ir a por él Será mejor que tengáis cuidado Eso nada Este combate Será de los duros No podemos descuidarnos Esforzaos al máximo Dale la señal Y os apoyaré con mi teurgia Un segundo Percibo otra señal Hay otra planta Fronteriza cerca Está dentro de nueve plantas Vaya Todavía está muy lejos Concentrémonos en el camino Que nos queda Creo Porras No sé si hay otro jefe Aparte de este Esto es Siento la presencia De alguien más arriba Viene de una planta En la que no hemos llegado aún Espero que lo consigamos pronto Mierda ¿Hay otro jefe? Puede que haya cuatro jefes En lugar de tres jefes Mierda Pensaba que iba a ser Un bloque más cortito Vale No pasa nada Por cierto Después de este jefe Si queréis recuperar a Yukari Decir a quien queréis Que se vaya a su casa A dormir Y en el último bloque Es donde estarán las serpientes Porque no hemos visto ninguna aún Es verdad ¿Qué le vamos a hacer? Hola caballero ¿Qué opinas de un ataque de fuego? El enemigo es fuerte Seguro que te voy a tenerlo listo Todo antes de combatir ¿Qué? Que es lo peor que puede pasar Vamos para allá Ay Dios Pues No tengo la mayor pensada Que este era el último jefe He calculado mal el tiempo Estad alerta Desconocemos los poderes del enemigo Irrelevante Aunque le afecte el fuego Me vale Para empezar Voy a rusear el último bloque Me vais a perdonar Me voy a saltar muchos combates Pero hay que terminar Tartarus ahora He tomado un buffo De mientras Con Marine Karin Si que no funciona Contra el jefe Ni lo voy a intentar Por Dios Que ya No todos los días son fiesta Me ha reducido la evasión Eso es malo Debería reducir la fuerza de navaje Por listo Aquí dos pueden jugar a eso Mientras tanto ¿Qué tenéis pinta Que a ese tío le afecta? La oscuridad He pensado que le afecta La oscuridad ¿Por qué? Porque sí No le afecta definitivamente La oscuridad Interesante Teurgia Ah, tu Teurgia es física No es de fuego No le ha quitado Una grandísima cantidad Me temo Afortunadamente Más Teurgias Teurgias para todos Se ha congelado Qué cosa más cheta Por Dios Ataque normalito Aunque deberíamos haber probado Si le afectaba el rayo Pero coño Es que hay que aprovecharse De esto Las Teurgias Están rotas Muy, muy rotas Guau No le afecta el ataque A por todas Mucho, eh Hay que encontrar Su debilidad Fuego tenemos Probemos viento Garu Con un Jiji y un Ho-Ho Ay, hijo de perrilla ¿Fuego? ¿Será Mamón? Cío, es lo único que me falta Cío y luz Pero es un caballero blanco Pensarías que es buena persona Y por lo tanto La luz no le afecta, ¿no? También nos afecta También nos falta Procurar disparos Si congelamos otra vez Congelamos otra vez Oye Esa más ridícula Qué elemento más cheto ¿Eh? Tu Teurgia me la guardo Para el siguiente Ya no merece la pena Qué cosa más injusta Y aún así no se muere Voy a usar Cío yo Porque a estas alturas No lo va a usar nadie más Tengo alguna alternativa Para usar Cío Alguien que me interese Que suba de nivel Sí No va a ser Cío tampoco Pues puede ser que no le afecte Ningún elemento Dudo que sea disparos Madre mía Para el siguiente Tengo las Teurgias cargaditas Te curas con viento No tengo disparos Con nadie En serio Voy a hacer físico Creo que me hace más la pena Tengo daño El contundente medio Cataplum No esperaba que Tiene armadura No esperaba que le afectara Al físico Cuarzo negro Mira De eso me hace falta Pero también me lo dan Las serpientillas Así que luego las farmeamos Marahi A buenas horas Colega Tsukukaha Queremos traer a alguien Que no sea Queremos traer a Yukari Pregunta Magnífico Una victoria perfecta Y todo gracias a las órdenes Las experiencias de polleces No Ha sido gracias a tu congelación Completamente injusta Ha ido bien No he hecho más que empezar Esto es agotador Además pensaba que este Era el último jefe Pero resulta que hay otro ¿Te lo puedes creer? Este bloque es más largo De lo que anticipaba Sigamos con Junpei Ya Pero podemos ser a Yukari Y abandonar Algunos de los otros dos O seguimos con este grupo No necesariamente Solamente Podemos excluir a Junpei Aunque parezca un concepto extraño He no hecho más que empezar Admiro tu tenacidad Ese ímpetu es lo que nos llevará adelante Por supuesto Te daré en todo lo que pueda Ahora bien No actúes con imprudencia Venga sigamos Sí Somos el líder Somos completamente el líder Todo el mundo está siguiendo Nuestras órdenes Es eso 100% Lo que está pasando Junpei Junpei A que te quedas en casa La próxima Uh Soma Que chetos Eso cura todo Uh Yo también quiero un ¿Quién más quiere el smoking? ¿Quién ha sido? ¿Aquí jico? Ajá Lo sospechaba Buen trabajo Lástima que yo no me haya traído el mío ¿Tenemos smoking? Mierda Lástima El protagonista lo consigue más tarde Es demasiado importante Para ese smoking Arco llamativo Pues hombre No hay motivo para no equipárselo Yukari Toma Da angustia Pues te aguantas Nada supera el sombrero de copa Ya Le falta el sombrero Aquí jico Pero tenían que ponerle Que fuera un poco variado El traje no fuera exactamente igual Ay No sé si Mirad Así os lo digo Tenemos dos teurgias Vamos a hacer una carrerita Farmearé ligeramente fuera de cámara Enemigos dorados Y a lo mejor algunas Necesitaría Necesito saber sus debilidades Vamos a pelear poco Pero poco Tú no eres una serpiente Mal Te afecta la luz seguramente ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pouha Tenía pinta Es un tipo siniestro Por el poder de mi arcángel O no Es principado Pero bueno da igual Ah por ellos ¿Tiene monóculo o no? Tiene gafas Pero sí que parecía Como que llevara un monóculo Junpei sí que lleva monóculo Creo Lleva un bate de béisbol ¿Qué más da? No Mokoi Eh ¿Por qué no? Bienvenido al equipo ¿No tiene monóculo? Qué lástima Bueno pues nada Eso les ha faltado Aunque sea un bigote falso Para seguir aparentando Me he dejado un cofre ¿Te lo puedes creer? ¿Sabes que es incluso peor de eso? Me lo voy a saltar Este piso voy a volver Porque voy a tener que farmear Un poco manos doradas Para recuperar un poco mi dinero Así que ese cofre lo cogeré después No habrá nada importante Madre mía Esta planta es enorme Imagino que trazar un mapa Sería un trabajazo Ya El juego traza el mapa automáticamente Uff Debería contaros Debería contaros algo Que me dijo Kirillo ¿Más tutoriales? Dijo Que en la torre tártaro Se aparece el segador Creo que me van a obligar A correr en este piso Directamente ¿El segador? ¿Cómo que se aparece? Por lo visto sale de la ley Y te persigue sin descanso Y bueno Si te pillas Supongo que todos sabréis Que le pasaría Si te pilla un segador Que te ciega Quería intentar librarse Quizá Intenta librarse de nosotros Como somos intrusos En la torre tártaro A la muerte Básicamente Si te tiras mucho tiempo En un piso Es malo Hasta que deja de serlo No me contó muchos detalles Pero creo que aparece Si te quedas en una planta Mucho rato Inhibición podría no funcionar Con él Ah mira Así que Si nos lo encontráis Moveos a otra planta Creo que este piso A lo mejor La parca se va a aparecer Más rápido Así que Démonos prisa Es posible Que quieran Ilustrar A lo que se refieren Así que Por si acaso Si que vamos a correr En este piso Como alma Que lleva el diablo Uh un cofre No te sigue a otra planta Te sigue en la planta En la que estás Eso siempre ha sido así En el 5 también era así Siempre ha sido así Siempre ha sido así Y siempre será así Si que parece grande Este piso Pasando He encontrado la salida A las malas Si se aparece la muerte Puedo teletransportarme No hay muchos enemigos Es un piso grande Pero porque a lo mejor Quieren tentarte A que Pasando A que explores Para coger Sus beneficios Sus deliciosas Recompensas Como por ejemplo Eso Que no tenía nada Adentro Pero había dos cofres Dorados Te están tentando Mucho Gota espiritual Merece mucho Mucho La pena Por eso Farmear las manos Inquietantes Es bueno Planta explorada Que le den a la muerte Me piro Tengo que ver Lucha Hay que pelear De todas formas Necesito ver a las serpientes Uh Manos negras No sé por qué Creo que van a ser fuego Estoy recordando algo Wow Hielo no es Definitivamente Bonito traje Mola que la silueta También tenga el traje Es un detalle Ya que estamos Sigamos probando con luz No Fuego No tampoco ¿Qué me falta? ¿Viento? ¿Oscuridad? ¿Algún ataque físico? Descartemos Oye Os estáis Estáis teniendo turnos extras Porque sí No Viento Oscuridad O puede que puños No puños Oye ya basta Con los estados alterados Estados tranquilitos Supongo que lo más probable Es que sea viento Viento Vale Fantástico Pero no esa tía Quien te buscaba ¿Dónde está la serpientecilla esa? Guau No me dan arcanas Ni pa' dios Pero en cero Hemos razón Aquí hay que vaya alguien adelante A echarle un vistazo Sí ¿Por qué no? Sí Junpei Adelante Iba a curar al grupo Pero curamos después En el siguiente piso Explórame Tampoco te has matado Explorando No es que sea el piso Muy grande Ay Y debería luchar Contra este enemigo Para ver su debilidad Pero Por ver si es la serpiente Espero que le den por saco No hay más objetos Siguiente planta Ay que medio adiós No quería rusear tanto esto Pero es que se me ha hecho tarde El live testimony Te encontré He asegurado el camino Ah toma Lo cogí del suelo Y me acordé de ti Te acordaste de mí Parece que todos Estáis bellitos y coleando Gracias por explorar Tampoco hace falta Que lo digas así Anda mira Es verdad Hay que rescatar gente No me acordaba Déjate una persona Por favor Rescatemosla enseguida Estoy segura De que habrá alguien por aquí Sí, sí, sí Lo hemos visto Lo hemos visto Junpei va a ser poco probable Que rellene su teurgia A Metsuru tal vez Con un poco de suerte Uh, soy una serpiente No hay serpientes En este sitio Me han engañado Cioviento Entendido Ataque normalito Joder Qué prioridad tienen Estos enemigos ¿No? No tienen que haber atacado Por delante No me metas Estados alterados Al protas Au ¿Te puedes creer Que hemos fallado? Me toma Tengo algo que me cure Estados alterados A todo el mundo Porque me están tocando Las narices Tengo muchos objetos Algo Uno de estos Hará algo ¿No? Un momento ¿El protas no le afectaba algo? Porque ahora no pone Que le afecte nada Si al protas no le afecta nada Me da igual Ah, estamos tirados en el suelo Pero no me afecta nada Realmente Solamente a Misuru Lo que tiene miedo Entonces me da igual Pensaba que al protas También le afectaba algo Y ahora le toca Al full hogan Solo porque sí Ah, no Pero si de todas formas No voy a poder aprovechar Este turno Se va a levantar Fallo mío Coyeja He gastado un objeto Para nada Un bonito ataque Vale, ahora me toca a mí Me estáis tocando las narices Técnicamente Aunque este enemigo Este así No está tirado en el suelo ¿No? Pero por si acaso Debería hacer tío primero ¿No? Porque luego no puedo cambiar De persona otra vez Vale, bien Aquí Hiko A ver si no me fallan Los ataques Tío No es que tengas El PE para regalarlo Gracias Ataque con trajes A por ellos Te puedes haber quitado La tirita tío Queda mal con el traje Y no existen Las explosiones arcanas Tarukaha Curemosnos Sabía que esto Se me iba a olvidar En algún momento Si no hemos rescatado A la persona Si me he explorado Nada más que medio piso ¿De qué voy? Nada más que salir Del combate este Ya me ha emocionado Y me quería ir para adelante Menos mal que te avisan Me iba a saltar a la persona Pero completamente Vamos Sin ningún reparo Además Wow Pasando Doble del combate Pasando Delicioso Oye, ¿dónde está la...? Arriba Vale Me salta otro camino Y todo Muchos Muchos E interesantes objetos Para mí Contra este enemigo Tengo que luchar Necesito encontrar A la serpiente Es raro Que no la hayamos Encontrado aún Tengo que pillarles Por la espalda Idealmente ¿Dónde está...? Las serpientes Se la han inventado A mí me han engañado Luz 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 Fuego Wow Somos lentos Estos enemigos Me están venciendo En velocidad A todos Wow Sin duda Au Ahora que no tenemos Para curarnos Encima nos pegan También Principado Este no debe tener Mucha velocidad Ah, no Si tengo Ayacolante Lo lo ha puesto Ah, piro Ya, quiero decir ¿Queréis jugarlo Todo a una carta? Jamás Eh, mata de una Eh, ha funcionado Pero porque el enemigo Es débil Si no, no puedes contar Jamás con ella No se puede contar Los ataques de matar de una Solamente funcionan Cuando van hacia ti No hacia los enemigos Wow Vaya mierda de recompensas Dame dinero Ganas unas habilidades Más tontas Misuru Por Dios No puedo esperar A poderte quitar Todas esas cosas Pero vale Hola ¿Alguien que rescatar? Sí Tú Rescatar Yukari Haz lo tuyo Estoy de camino Pues venga A luego es tarde Llévalo a cuestas ¿Puedes? Vale Todo el mundo está rescatado He buscado raíz Pero no te está nadie más dentro Creo que hemos rescatado A todas las personas Que había por aquí Menos mal Bueno es Último combate Que pienso hacer en este piso ¿Por qué ataco por delante Ahora siempre? Si la canción es peor Yo creo que la serpiente No existe Os la habéis inventado No estaría en un bloque Anterior y me la he saltado Luego tendré que ir a por ella Para farmearla Eh Viento Y interrogación Oscuridad Posiblemente Viento y oscuridad O disparos Tiene que encargarse El prota solamente De esto O viento O oscuridad No tengo a nadie Que tenga las dos cosas Necesito saber primero Si la oscuridad funciona Puede que no Puede que no Que mamón No le afecta nada Disparos Disparos o puños Todos locos Ataque puño Son disparos No tengo a nadie Que pueda hacer disparos Creo Tengo una persona Que pueda hacer disparos Pero ya Haz un mabufo A lo mejor se congela A alguien No le afecta a eso Pero os da igual Odio a esas manos No hace más que estar alterados Y encima es que le funciona Vuelve aquí Se da mamón Eso es alta traición Que lo sepas Lluvia de flechas No le afecta nada Definitivamente No le afecta nada Odio a esa gente Que no le afecta nada ¿Quién se han creído que son? Marahi Algo que afecte A que le dé a todo el mundo Por lo menos Sí, acertamos Que el buffo no le afecta Mierda Estoy gastando PE para nada Tú tienes que cobrar Por listo Vaya pelea Más así Ha costado más el escala bajo Que el jefe, sí Sobre todo porque tenemos Teurgias Pero bueno Ignoremos ese pequeño detalle De usar chetos Contra los jefes Exclusivamente Uh ¿No teníamos a Raksasa? Pasaba que la habíamos fusionado Bueno, para adentro Las siguientes fusiones Eran múltiples Qué interesante Siguiente planta No he encontrado No he encontrado Ninguna serpiente Cosas Para lidiar Con tantas pers... Oh Ha dicho que me parece El qué Me parece admirable Me parece No sé Me parece algo Me he saltado una palabra Puedes garantizar Puedes garantizar Puedes garantizar que los combates Vayan a tu favor Si vas cambiando Las habilidades del enemigo Ay, perdón Estaba pensando en voz alta No, ya lo sabemos Estamos chetos Porque somos el frota Eso no... No había discusión al respecto Ya lo sabíamos Marca del mago Eso también puede ser magia Restaura una cantidad Ínfima de PE Cada turno Obligatorio Ponérselo al protagonista Por el momento Es lo mejor Que podemos hacer Recuperar PE Para poder spamear Debilidades A los enemigos Eso es bastante Bastante bueno Ahora Más 2 de PE Cada turno Aunque fuera Más 1 de PE Ya es algo que recuperamos No quiero luchar Contra ese tío Porque sabemos Que es una rueda Estamos en el mismo Bloque técnicamente Que antes Pero no podría ser Otro enemigo ¿Podría haber cambiado El enemigo poderoso De turno? Experimento Hemos encontrado A las serpientes Vale 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 Ese era el fallo Supongamos que le afecta Hielo Pero no estamos seguros Por si acaso Bufula Le afecta el hielo Vale Esto está hecho Estás muy jodida Estas hacen Marincarin a nosotros Es la ironía Y seguro que aciertan No como nosotros Que nunca hemos acertado No hay pruebas de lo contrario Estás derribada Eso es bueno y malo A la vez Hagamos ataques fuertes Tienes que morir Uh, Dios Que crítico más follero Aunque no vale de nada Porque está en el suelo Sin poderse mover ahora Sigue metiéndole collejas Coyeja Nueva teurgia para después Gracias Uh, Hada Funky Hazle Mabufu también A por ella Que no se levante Lo malo es que no podemos hacer ataques A por todas Pero que no se levante Paliza Ah, no Se ha recuperado A por ella No hagas eso No hagas eso No, es que es Marincarin a todos Ha acertado a tres Ha acertado a tres Tres de cuatro No hagas No te hemos puesto lo que Akihiko Te he puesto una armadura Precisamente que te Supuestamente Hace que te hagan eso Menos Akihiko No aprendes Solo puedo hacer Manipular la manipulación A un aliado Le toca al enemigo Después Encima Creo que merece la pena Hacer Mabufu De todas formas Aunque sea que es Cérramela en dos turnos Maldito Aquí Hiko No me la voy a cargar En dos turnos Siquiera Haciéndole dos De esto Podría utilizar Oráculo Porque esto seguramente Me quite el estado alterado Ya lo veréis Tenía que haberlo hecho antes Pero es que Esta habilidad Básicamente hace Lo que necesitas En el momento Que lo necesitas No No Me ha subido el ataque Y la defensa Pensaba que me ibas a curar O me ibas a curar El estado alterado Pues nada En retiro lo dicho Fuka es lo peor He malgastado Esa teurgia La he malgastado Muy fuerte Pero un cuarto negro Por lo menos Mira Si que se farmean Aquí fácil ¿Cuántos necesitaba? Diez Esta pelea Ha sido lo peor Vamos al jefe A llorar a otra parte A llorar a otra parte Medio segundo Las serpientes Las serpientes pueden resultar Problemáticas Pero voy a tener que Farmearlas Sin duda ¿Podríamos ir al siguiente piso? No No podemos ir al siguiente piso ¿De qué estás hablando? Pero Me voy a saltar Al resto de enemigos normales Puede o puede Que no utilice Algunos refrescos Tú no eres normal A ti sí que te pego De hecho Estás aquí Directamente Así que no hay que buscarte Muchas manos Viento Ah No tengo Mavgaru Viento y oscuridad Este no es una buena Combinación de enemigos No lo es Para nada Voy a tener que gastar Más PE Que la hostia Y tengo que acertarle Al tonto del medio Que esa es otra Me habrán dado Alguna persona De estas Que he cogido Por el camino Con Mavgaru No padre 3 de PE Tengo 28 Me va a dar el PE Pero no te creas Que me va a sobrar Mucho 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 Me va a tener que meter Una hinchada Refrescos Que te mueres Ala Empecemos Venga Uno por uno Como falle Algunos estamos Jodidos Porque se va a levantar La tonta del medio Y luego voy a fallar Contra ella Es que es seguro Vamos Lo garantizo Es lo que va a ocurrir Y eso Puede ocurrir Ahora Fallo Uy Menos mal A por ellos La parte La parte buena Es que va a ser Una buena cantidad De experiencia Sales en los peores Momentos Tío Batí la perra gorda Ven Bienvenido al equipo Solo para que dejen de salir Que dolor de cabeza De Ay Y tenemos además La arcana del loco Esto va a ser buena experiencia De verdad Nos dan más experiencia Aún Si solo hubiera cogido La carta de la experiencia O hubieran sido 5000 Por lo menos Seguro Jefe No Quiero farmearte Pero no en este momento Exacto Vale Luego hablamos Luego farmearé Serpientes Fuera de cámara Por si acaso ¿Alguien recuerda Cuantos Cuarzos Necesitaba? Porque yo creo Que eran Diez Tenemos dos Seguro Hay algunas cartas Del arcano Cuando llegue El momento Que son mejores Que otras Y a veces No te quieren salir Es ridículo Pero bueno Hay una arcana En particular La del diablo Que está Rota Completamente rota Creo que era la del diablo Cuando llegue Ese momento Ya lo veremos Mirad Este piso Va a ser un piso pacifista No se pelea Contra nadie Vamos al jefe Rompe las cosas Por Dios Y Mañana Será otro día ¿Sabes? Ya Lucharemos En otra ocasión Lucharé contra manos doradas Y jefecillos De esto La muerte Pero el cofre Carrera contra la muerte Quien pierda Paga Hemos perdido Siguiente planta ¿Qué hace tan pronto aquí? Anda La siguiente planta Es una planta fronteriza Ya Qué interesante Pero Todo está despejado por ahora Así que podéis parar un ratito No No hay jefe No hay jefe ¿Y el jefe? Da igual Unos refrescos ¿Dónde están mis refrescos? Esta vez sí que voy a comer refrescos ¿No teníamos una que nos recuperaba a todo el mundo? ¿No teníamos un refresco que curaba a todo el mundo? ¿No? Pues se ve que no Eh ¿Quién quiere más bulls? El prota Fresqui Yukari Si tú no estás en el equipo Akihiko Akihiko Y el resto para Mitsuru Con esto tenemos Por el momento No quiero gastar a valorios de esos en Tocar el reloj Pero hubiera sido lo más óptimo A lo mejor Guardemos Y hagamos jefe El de cuatro bióticos Pues me lo debió saltar Renodemos del piso 68 Oh oh La frontera está ahora después Pero ¿y el jefe? ¿No tenía que haber un cuarto jefe? Me he prometido un cuarto jefe Me estaba guardando las teurgias Ah No había cuarto jefe Un cajón salida Parece que por ahora no podemos continuar Pero bueno Hemos avanzado bastante Buen trabajo Ah Yo pensaba que había un combate Ah Recuerda cuando estéis todos listos Tú decides líder Ah y he gastado tontamente los refrescos Pero no porque pensar Que voy a guardar aquí Después de coger este cofre del tesoro Leer su contenido Y entregárselo a A Elizabeth Que me da pasta Me da dinero por estas cosas Documento antiguo 3 Se va a poner en marcha Una nueva institución en la isla El presupuesto destinado No tiene precedentes Me han pedido entrar en el proyecto Pero me preocupa Tengo un mal presentimiento Me pregunto quién habrá escrito estas cosas Eh Aquí va Bueno Obviamente no podemos avanzar Vamos a comprobarlo Esto está bloqueado No podemos avanzar Parece que habrá que esperar Uf Menuda subida Venga Volvamos y pillamos algo de pabelló Por cierto Piso 69 Nice Vámonos de aquí Pues Entonces Pensaba que quedaba Un jefe Digo Estaba guardando toda la artillería Para el jefe Y a Junpei Que también lo hemos traído Por algún motivo Eh Entreguemos esto Y entonces Vamos a hacer una cosa Guardamos aquí Lo dejamos aquí Y la semana que viene Empezamos con más fusiones Las fusiones de después De haber hecho Tartarus Y Y haber farmeado un poquito de nivel A lo mejor A ver si puedo hacer La siguiente fusión Así importante Que me pedía Y sobre todo Por el dinero Que me dan Las manos doradas Y esas cosas ¿Te puede ayudar en algo? Sí Tengo documento antiguo Incluso He encontrado cofres de tesoro ¿Qué te parece? Chicle espiritual Lo acepto Es P Todo lo que es P Es bien recibido Gracias por tu ayuda Por favor Ten esto como recompensa 30.000 dineros Gracias por los dineros El cuarto documento Son 40.000 El quinto documento Son 50.000 Esto merece mucho La pena siempre Y aparte Encuentra más tesoros Lo haré Lo haré No te preocupes Que lo haré Nada más Un placer hacer negocios Ahora volvemos a tener dinero 50.000 Casi 60.000 Peña pos Me parece correctísimo Lo dejamos aquí Pensaba que había otro jefe Vaya Y ahora yo ruseando Pero aún así Me tengo que ir Nos vemos Mañana Mañana Cosas nuevas Aparte seguramente El retorno otra vez De Ring Racers Porque hay más cosas Han actualizado el juego Literal Dos días después de que haya salido Y han cambiado cositas interesantes Lo veremos mañana Aparte si da un poco de tiempo Quiero mostrar cosas del mod De Bomberos Cyberfunk Así que a lo mejor Mañana va a ser un día variado Qué cosas Qué novedad Qué cosas Nos vemos entonces Adiós ¡Gracias!